¿Y pudieron acceder a sus videos de la clase de ayer? Porque he visto en la plataforma un link que dice clase grabada en su plataforma. ¿Pudieron ingresar a su video, su clase grabada? Así está como todo escrito. ¿Puedo ingresar a su video, su clase grabada? Sí, llega. Al parecer sí se podió ingresar a los videos. Qué bueno, ya significa que este video de ahora también se va a grabar tranquilamente y seguramente estará ahí en la plataforma. Qué bueno, no hay problemas, al menos con el tema de los videos. Bien, señores, entonces vamos a empezar. Esta va a ser nuestra primera clase y... Bien, empecemos. Tenemos aquí el programa Revit 2024. Para empezar, puedes usar Revit 2023 o el Revit que tengas. Vamos a darle doble clic para ingresar. Nuestro primer contacto con este programa. Esperamos que cargue. Ya, y ahí está cargando. Ya estamos viendo la interfase que tiene este programa de Revit. Si habrán notado, mi Revit está en inglés. Y esto no es porque yo trabaje en inglés, sino quería que ustedes vean de que cualquier programa en Revit se puede cambiar el idioma fácilmente. Por eso está en inglés ahora. Luego aprenderemos a cambiarlo a español o viceversa, inglés, español. Pero vamos a empezar primero con la pantalla de bienvenida. Lo que viene. Esta es la pantalla de inicio. En esta pantalla de inicio, podemos observar que tenemos algunas zonas interesantes. Por ejemplo, tenemos esta zona de aquí. Luego tenemos esta zona de acá. Y esta zona de acá. Luego vamos a tener todas estas zonas de acá. Y esta zona. ¿Qué implica cada zona? En esta zona vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle aquí un número como para poder entender aquí. Vamos a ponerle acá un número. Por ejemplo, vamos a llamarle acá el número 1. Este que sea el 1. Este que sea el 2. Este que sea el 3. Luego le llamamos 4 a este. Y 5 al de acá. Cinco zonas principales. En las cuales. Vamos a ponerle que este sea nuestra área donde vamos a abrir archivos. Esto nos permite la gestión de archivos. Abrir archivos. Esto nos permite crear algo nuevo. Creas. Crear algo nuevo. Pero ¿qué creas? Creas proyectos. O sea, aquí solamente se crean proyectos. Este término de proyecto. A mí. En mi caso. Lo vas a escuchar. Te ser mucho. Vamos a abrir un proyecto. Pero Revi lo llama modelo. Acá dice. Modelo. ¿Por qué yo lo llamo proyecto? Porque en sus primeras versiones se llamaba proyecto. Vamos a crear un proyecto. Y así me quedé con los años. Project, project, proyecto. Pero a medida que pasaban los años, esto cambió a modelo. Pero es lo mismo. Proyectos. Con esto abrimos, creamos, proyectos. Luego tenemos otra zona. Aquí abajo. En esta parte vamos a crear familias. Las familias van a ser como los bloques en AutoCAD. ¿Se acuerdan en AutoCAD? Los bloques de CAD. Ya sea 2D o sea 3D. Cualquiera de los dos. Podemos abrir una familia. O podemos crear otra familia. Desde cero. Podemos hacer lo mismo. ¿Pero en qué? En familia. Arriba. Proyectos. Luego tenemos aquí abajo los archivos recientes. Tenemos Autodesk. Docs. Y MyAnsight. Esto de acá trabaja con la nube. Nube. Esto trabaja con tu cuenta. Cuenta. De Autodesk. Si tienes una licencia o un usuario original o educativo. Acá arriba. Puedes ingresar acá tu cuenta de usuario. O aquí también. Y aquí va a aparecer otra ventana nueva. Cuando hagas clic aquí. Te aparecerá tu cuenta original del programa. Y con tu carpeta en la nube. Pero solo para cuentas Autodesk. O cuentas originales. En la zona inferior tenemos lo que es. Todo lo que son ayudas. Ayudas en línea. Y está en inglés obviamente. Puedes chequear acá. Ayuda a la comunidad del foro. Soportes. Pero todo son ayudas en inglés. Te va a mandar una página web. En esta zona de acá. En la parte superior. Van a mostrar. Todos los archivos recientes. O sea. Todos los archivos que hayas abierto. Se van a ver aquí. ¿Qué tipo de archivos? Tanto proyectos. Como familias. Ambos se van a mostrar aquí. En mi caso. Como nunca he abierto en este programa. Es nuevo recién para la clase. No tengo ningún tipo de archivo que he trabajado. O he abierto. No figuras. Son los que vienen por defecto. Pero a medida que usted abra. Crea uno nuevo. Esto va a desplazarse hacia la derecha. Se va a desplazar. Si pones uno nuevo. El siguiente se elimina. Desaparece. Corre el siguiente. Y así sucesivamente. Hasta que se llene con los nuevos archivos. Aquí te va a mostrar el nombre. El nombre del archivo que estás abriendo últimamente. Nombre. 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 Y acá vamos a ver un preview. De cada archivo que se ha abierto. Con el mismo criterio. Tenemos acá las familias. Acá eran familias. Y acá son los proyectos. Vemos aquí por ejemplo. Que tenemos una mesa. Es una familia de un mobiliario. De arquitectura. Le vemos acá una sercha. Que pertenece a una familia de estructura. Y acá lo dice. Estructura. Arquitectura. Y este es sistemas. Sistemas. Hace referencia a lo que es el. El MEP. Mecánica. Hablamos de mecánica. Eléctrica. Luego hablamos de lo que es eléctrica. Y plomería. Plumbing. O instalaciones. En nuestro caso. Sanitarias. Abarca todo eso. Esto lo volveremos a entender. De mecánica. Eléctrica. En instalaciones. Cuando hablemos de plantillas. Y lo veremos en unos momentos. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Algo que desea. Que la repita. O que le aclare. O que. No se ha comprendido. No. ¿Alguna consulta? Ninguna. Bien. Todo claro. ¿No? Ya. Listo. Continuamos entonces. Pasamos. Este botón que está aquí. Esta flechita. Nos va a cambiar. De pantalla de inicio. A la. Ventana. O área de trabajo de Revit. Ya estamos ya. En la ventana de trabajo de Revit. Como volvemos aquí. Con este icono que está acá. O la tecla. Control D. Puedes cambiar. Entre pantalla de inicio. Y la ventana de trabajo de Revit. Para que hago esto. Tal vez quiera abrir un archivo nuevo. Consultar cual fue el archivo reciente. Vemos aquí. Que está todo de color gris. Está todo de gris. Porque. No se activa. Porque no hay nada abierto. No hay ningún tipo de proyecto. Y nada. No hay nada para poder utilizarlo. Por eso todo está bloqueado. Todo está en gris. Si volvemos a la pantalla de inicio. Vamos a empezar a abrir. Un proyecto. Lo primero que te voy a recomendar. Y te acostumbres. Es que cuando quieras abrir un proyecto. No lo hagas. Haciendo clic aquí. Ni tampoco. Ni tampoco. Si tuvieras por ejemplo. No se. Este es mi navegador de proyectos. Verdad. Este tengo mi navegador de proyectos. Acá. De Windows. Perdón. Mi navegador de Windows. Si tuviera un proyecto aquí. En mi navegador. De Windows. En carpetas. Como si fuera AutoCAD. Que tú quieres darle doble clic. No. No lo hagas. No hagas ese camino. O sea. No abrir. Vamos a apuntarlo acá. Para que te quede grabado. Aquí. En el explorador de Windows. Acá. Vamos a poner. No. No abrir. No abrir. En. En tu explorador. Para que te quede claro. Y te quede grabado. No abrir en el explorador de Windows. Este término de acá. Solamente te lo van a recomendar. Los usuarios antiguos de Revit. Porque eso no se hace. Eso fue lo primero que aprendimos. En las primeras versiones. ¿Por qué? Porque. Esta ventana que aparece como un preview. Esto de acá. Puede que no esté actualizado. Puede que no esté. Si trabajas sobre todo en archivos centrales. O sea. Con trabajo colaborativo. No es lo correcto. Vas a generar el error. Lo correcto. Es ir acá. A abrir. Y buscar tu archivo. Donde se encuentre. Escritorio. Mi PC. Disco en. Virtual. En la red. En la nube. Donde quieras. Búscalo. Y le das. Abrir. Eso es lo correcto. Para este ejemplo. Vamos a abrirlo solamente. Como son archivos de muestra. Lo vamos a abrir directamente. Aquí. Pero ya sabes. Que lo correcto. Cada proyecto. Es abrir aquí. Acostúmbrate a esto. Y lo primero que te van a decir. Tu coordinador BIM. O tu BIM Manager. Que es la manera correcta. De abrir un proyecto. Nuevamente. Para el ejemplo. Simplemente. Voy a abrir. Directamente. Porque es un tema pedagógico. Estamos abriendo. Para mostrar nada más. Esperemos que abra. Este archivo de muestra. Y vemos ya. Que poco a poco. Se empieza. A abrir este archivo. Como tiene varios elementos. Es un poco pesado. En el Revit 2024. Arquitecto. Y que ocurre. Con lo que tenemos. Revit 2023. Bueno. No lo me han preguntado. Pero. También puedes abrir. Un archivo de ejemplo. Que dice arquitectura. Puedes abrir. Un archivo de ejemplo. De arquitectura. Todos abran su archivo de muestra. Y alguien me comenta. Si no ha podido abrir. Su archivo de muestra. Por favor. Para poder trabajar aquí. Empezar a conocer. La interfaz. Y como navegamos aquí. Si alguien tiene alguna duda. Estoy aquí. Voy a darle. Un par de minutos. Para que abran. Su archivo. De muestra. A ver. Aquí tenemos dos preguntas. Yo tengo Revit 2022. Luego José nos dice. ¿De dónde encuentro. El archivo de muestra? A ver. Voy a cerrar esto. En la pantalla de inicio. De tu Revit. Vas a encontrar. Un montón. De archivos de muestra. Esta es la pantalla de inicio. Cuando abrimos Revit. Automáticamente. Se encuentra el archivo de muestra. Ahora. Si vamos al botón. Archivo de acá. File. Y le damos aquí. Abrir. Y bajamos. 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 Aquí. Bajamos. Dice. Sample File. Aquí. Esto es para todas las versiones. Nuevamente. Vamos a la pestaña. O ficha. File. O archivo. Vamos al botón. Open. De abrir. Y bajamos aquí. Bajamos. Y vamos a encontrar. Archivos de muestra. Es una carpeta. Esto se usa. Cuando ya hay varios archivos. Trabajados. Y no se muestra. En tu pantalla. Vamos a darle. Aquí. Click. Y acá te va a mostrar. Todos los archivos de muestra. Al hacer click. Vamos a ver un preview. En la ventana. Y vemos aquí. Todas las familias. Como este es Revit 2024. Él si tiene el famoso. Snowdown Torrent. Esas torres. Estas torres de acá. Son lo que viene en Revit 2024. Pero si. Tienes una versión inferior. Abre lo que se llama. Revit. ¿Dónde estás? Vamos un momento. Buscar. Hay un archivo clásico. De todos los Revit. No lo tiene. No lo tiene. Vamos a abrir acá. Este es Revit 2023. Vamos acá nuevamente. Archivo. Abrir. Bajamos. Bajamos. Archivos de ejemplo. Y vamos a abrir. Lo que es el archivo. Rack Advanced Sample Projects. Este de acá. Rack Advanced Sample Projects. El de aquí. Le hace abrir. Y este es tu archivo de ejemplo. Solo las torres están en Revit 2024. A ver. Abran eso por favor. Y me confirman si ya lo tienen. Abierto. A ver. Para poder continuar. ¿Alguien tiene algún problema? Ya puedo abrir su archivo. Podemos continuar. Continuar. No. Denise dice que no podemos continuar. Denise. ¿Qué sucede? No se puede abrir el archivo de muestra. Podemos compartir. No. Sin problema. No encuentro el archivo. A ver. Ronald. ¿Tú crees que puedas compartir tu pantalla? Cosa que nos guiamos los demás. De tu pantalla. No. No. Tú ya tienes abierto. Ronald. La plantilla de Revit 2024. Está bien. Lo que pasa. Lo otro que mencionaba. Es para los que no tienen Revit 2024. Y son para las versiones antiguas. En tu caso. No es necesario usar esa plantilla. Está bien. Con lo que tienes. Ahí no más. Queda eso. ¿Alguien más tiene algún problema? ¿Alguna duda? Todo claro. Ahí sí me escriben. Ahí sí todo claro. Para poder avanzar. No quiero. Digamos avanzar. Correr. Y de repente no están. Conmigo. Todo claro. Todo claro. Listo. Bien. Gracias. Gracias. Gracias totales. Bien. Tenemos abierto. Nuestro archivo. En este caso. Estamos trabajando con. El Revit 2024. Es lo mismo. Como les dije. Solamente es la. La imagen de muestra. No se ve la pantalla. No se ve la pantalla. No se ve la pantalla. Ahora sí. Ya. Gracias. Ya. Estamos abriendo. Nuestro archivo de. De muestra. Y como pueden observar. Todos los íconos. Como estoy abriendo un proyecto. Todos los íconos están activados. Pero arquitecto. Usted dijo que estaban activados. Mira. Hay íconos que están desactivados. Y hay íconos que están activados. Si yo cambio de pestaña. Esta es la pestaña de aquí arriba. Ahorita vamos a entrar aquí. Hay algunos íconos que están activos. Acá hay un ícono activo. Acá hay varios. Íconos o herramientas activas. ¿Por qué en algunos casos. Si están activos. Y por qué. En algunos casos no. Lo que sucede es que. Cuando uno abre un. Proyecto. O un archivo en Revit. Se va a abrir. La última ventana. Donde guardaste. Si guardaste. En un 3D. Se abrirá tu ventana. En un 3D. Si lo guardaste. En una vista de planta. Abrirás una vista de planta. Esto indica. Que el archivo de ejemplo. Se ha guardado. En este caso. En una vista. Según esto. En una vista de lámina. En un sheet. En una lámina. Pero si vamos. Al de Revit 2023. Se ha guardado. En una vista. De fotografía. Una vista de cámara. Esta es una vista de cámara. Se ha guardado. En diferente forma. ¿Quién define eso? Yo como usuario. Yo digo. De qué manera se guarda. No sé si has visto en YouTube. O internet. Cuando abren su Revit. Aparece la marca de la empresa. El logotipo. Porque guardaron. Hicieron una lámina. Con la marca de la empresa. Y cuando abran su plantilla. Aparece la marca de la empresa. Pero eso no nos indica. O no. No nos va a complicar. Porque podemos cambiar de vista. En cualquier momento. Por ahora. Quédate con esto. Que siempre es la vista. Que vas guardando. Poco a poco. Iremos avanzando aquí. Esta zona. Y entender. Cómo cambiamos de vista. Pero primero empecemos. Por la interfase. Lo que nos preocupa. Nuevamente. Vamos a empezar. A dividir las partes. Para poder comprender. Tenemos. Toda esta barra de acá. O toda esta zona de acá. Tenemos otra zona aquí arriba. Y tenemos toda esta zona aquí. No te preocupes. Lo vamos a numerar. Para poder entender mejor esto. Vamos a enfocarnos. Primero en las tres primeras. Que están arriba. Las primeras tres. A esta le llamaremos uno. A esta le llamaremos dos. Y a esta la llamaremos tres. El uno. Nos va a indicar. Qué significa la barra de acceso rápido. Es tu barra de acceso rápido. Esta barra nos va a permitir agregar comandos. Que más utilicemos. Puede ser una impresora. Puede ser una columna. Puede ser una lámina. O el espejo de mirror. Herramienta rotar. Cualquier herramienta que tú quieras agregar rápidamente. La vas a ubicar aquí. En esta barra de acceso rápido. En el punto dos. Tenemos la barra de título. Esta barra de título. Nos muestra. El nombre. Del proyecto. Que está abierto. Acá. No sé si se nota. En el compartido. Pero acá hay como una especie de. Y con algo así. Que me está tapando esta zona. Que dice. Está compartiendo pantalla. Pero aquí. En todo esto. Dice. El nombre del proyecto. Y está en la lámina. Sheet. G00Cover. Así está. Así te ubicas. Cómo se llama tu archivo. En la parte del tres. En el punto tres. Esto va a ser el ribbon. Nuestro famoso ribbon. El ribbon. Lo vamos a dividir en tres partes. Tres partes. Uno va a ser. La ficha. O también llamado. Tab. O tabulador. Luego tenemos. La otra parte. Que va a ser el panel. O grupo. También le dicen grupo. Y el otro va a ser. La herramienta. Sola. La herramienta. Son tres partes. Que forman el ribbon. Esto nos va a permitir. O sea. Todo esto. Todo este conjunto. Nos va a permitir. Ubicar. Nuestras herramientas. Fácilmente. Esto es importante. Esto es importante. Porque. Tú todavía no conoces. Las herramientas. Tú todavía no sabes. Dónde están los muros. Dónde están los. Por ejemplo. Muro cortina. Tú no sabes. Dónde están los planos de referencia. No sabes. Dónde están las escaleras. Las rampas. Porque como no sabes. Tenemos que ir. De una manera. Digamos. Metódica. Con cierto paso. Ya a medida que ganes escuela. Ya eso va a ser indiferente. Porque tú tienes en tu cabeza. Dónde está. En qué ficha. En qué panel. Cuál es la herramienta que vas a usar. Entendiendo esto. Vamos a identificar aquí. Como hablamos del ribbon. Te voy a. Mostrar. Cuál es la ficha. Vamos a cambiar. Acá un panel. Bueno. Aquí. Aquí no más. Aquí. Te presento. Todo esto de acá. Esto de aquí. Este. Este. Todos estos. Que están acá arriba. Son fichas. Todos esos. Son las fichas. O tabuladores. O tab. Luego tenemos acá. El panel. O el grupo. En este caso. Tiene un montón. Pero en algunos tendrá. Menos. Dependiendo del grupo. Habrá menos. Este es el grupo. O llamado también panel. Tiene un conjunto de herramientas. ¿Cuál es la herramienta? Es lo que está dentro del grupo. Esto es una herramienta. Esta es otra herramienta. Y así sucesivamente. Herramientas que contengan. Un simbolito. Como un triángulo invertido. Despliega. Más herramientas. Cada vez que veas. Una flechita hacia abajo. Vas a encontrar. Que tiene más herramientas. Entendiendo esto. Vamos a empezar. Primero. Por la barra de acceso rápido. Ya hemos definido. Toda esta zona. Pero vamos a trabajar. Ahora. Ahora en esta zona. Vamos por ejemplo. Quiero agregar acá. Una herramienta. O tal vez quiero quitar. Una herramienta que existe acá. Vemos que tenemos aquí. Como una especie de. Flecha hacia abajo. Y vamos a encontrar que tienen. Una lista de herramientas. Con un check a la izquierda. Este check. Indica que está activo. Que está cargado aquí. En la barra de acceso rápido. Si tú no quieres ninguna. Herramienta de acceso rápido. Simplemente. Haces clic encima. Y vas quitando. Las herramientas. Que son agregadas. Por defecto. Le quitas el check. Y desactivas. Las herramientas. Que venían por defecto. Yo puedo hacer clic. Quitar. Quitar todas si quiero. Tiene un montón. En el caso del 2024. Si tiene un montón. El 2023. Creo que tiene menos. Ya está. No tengo ninguna. Herramienta de acceso rápido. Esta es una lista. De que el programa te ha. Sugerido. Te ha dicho. Mira. De todas las herramientas. Que yo considero. Que puedas utilizar. Y sean. Digamos. De acceso rápido. Son estas. Yo te recomiendo esta. Bueno. Si tú de esta lista. Te gusta alguna herramienta. Leas. El check. Por ejemplo. Medida. La regla de medir. Para medir la distancia. Como en AutoCAD. Quiero imprimir PDF. O exportar en PDF. Y ya está. Activo mi PDF. Quiero mi vista de la casita 3D. Para picar la casa. Ahí está. Para. Al hacer clic. Me mande una vista 3D. Quiero usar. Por ejemplo. La cota alineada. Que es la más usada. Ahí está. Cota alineada. De I. Ancho de línea. Para ver los espesores. Así como AutoCAD. Veíamos ancho de línea. Lineweight. Igual aquí en Revit. Tenemos. Lo que es. El Think Lines. Son las líneas. Muéstrame las líneas. Aquí. Y así puedes activar. Por ejemplo. Cerrar ventanas inactivas. Es muy buena. Esta herramienta. Luego. Cambiar de ventanas. También. Archivo nuevo. Claro. Para abrir un nuevo proyecto. Open. Abrir proyecto. Save. Para guardar. El disquet. Undo. Control Z. También tiene ese redo. Para avanzar. Esto de acá es para trabajar de manera colaborativa con un archivo central. Pero en este curso no veremos eso. Así que también no es obligatorio que esté activo. Digamos que eso es todo lo que yo quiero activar. De lo que viene por defecto. Todo eso. Me ha recomendado el programa para poder activarlo. Yo he escogido. De todo lo que recomienda. Qué cosa voy a colocar. Pero. Qué sucede cuando yo necesito mi propia herramienta. Yo necesito tener una herramienta que yo uso. Por ejemplo, columnas. Por decir un ejemplo. Acá. Hay una columna. En este símbolo. Hay una columna. Si yo le doy clic derecho. Me aparece este botoncito. Te dice. QC Access Toolbar. Agrégalo a la barra de acceso rápido. Si quisiera construir de manera rápida escaleras. Me acerco a la escalera. Clic derecho. Agregar. A la barra de acceso rápido. Vamos a agregar como ejemplo. Lo que son. Por ejemplo. Las columnas. Clic derecho. Agregar. A la barra de acceso rápido. Y aquí está. Columna. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar ahora. Al ribbon. Ya te expliqué. Qué significa el ribbon. Te hablé. Las partes que constan. Un ribbon. Ahora vamos a ver. Por ejemplo. Quiero irme a la. A la herramienta. Vamos a buscar. Parámetros de proyecto. Ya. Vamos. Quiero irme a esa herramienta. Yo no sé dónde está la herramienta. Parámetros de proyecto. Parámetros de proyecto. Como tú no sabes. Cómo. Cómo llegar ahí. Yo te voy a indicar así. Vamos a ir a la ficha. Por ejemplo. Manage. Estoy indicando. Vamos a la ficha. Manage. Vamos al grupo. Settings. Herramienta. Parámetros de proyecto. Dale click. Así vamos a ir. Para conocer cada herramienta. Nuevamente. 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 Vamos a la herramienta. Columna estructural. Ojo. Columna estructural. Me voy a la ficha. Estructo. De estructura. Ya me fui a la ficha de estructura. Grupo. Estructura. Herramienta. Columna. Así. Vamos a ubicarnos. Para acceder. A cada herramienta. Luego tenemos aquí. Dentro del Ribbon. Tenemos un botoncito. Aquí. Que puede minimizar nuestro Ribbon. Puede cambiar la apariencia de Ribbon. Minimiza. Otra vez. Otra vez. Y volvemos como estaba por defecto. Si tus iconos están así medio raros. Cambias. Click. Click. Otra vez. Y ya está. Dependiendo de la ficha donde te encuentres. Cambiarán sus grupos. Y cambiarán sus herramientas. Aquí tenemos varias fichas. Arquitectura. Estructura. Acero. Prefabricado. Sistemas. Insertar. Etcétera. Tenemos la pestaña de Add-in. Para insertar o instalar nuestro plugin. Tenemos. Bueno. En mi caso yo tengo otro de Lumion. Porque es un Add-in que yo he instalado. Para poder exportar mis modelos a Lumion. Y así tienes varios iconos. O pestañas. Para poder trabajar. Ok. Vamos a pasar a los paneles. A los paneles. Aquí. En Revi existen paneles de trabajo. Acá tenemos por defecto un panel. Y acá tenemos otro panel. Este panel. Es el panel. O los dos paneles. Son los paneles más utilizados. El panel que está aquí. Se llama panel de propiedades. Nos va a permitir ver todas las propiedades. De las herramientas. Que utilicemos dentro de Revit. Tenemos que utilizar siempre este panel. Para poder ver las propiedades. Las alturas. Los materiales. Propiedades de un elemento. En el lado derecho tenemos. Nuestro Project Browser. El Project Browser. Yo te hago una analogía. Como si fuera tu explorador de Windows. Es como que ahí. Están ordenados por carpetas. Este simbolito que está. Aquí. Este de acá. Este de este. Y estos que tienen un símbolo más. Es como si fuera una carpeta. Y dentro de la carpeta. Se encuentran ciertos elementos. Te sirve para ordenarte. Vamos a ver primero. Que estos paneles. Se pueden cerrar. Tenemos acá una X. En la parte superior. X. Y acá X. Se pueden. Cerrar. No eliminar. Se están cerrando. Hay muchas maneras. De traer los paneles. Tanto de propiedades. Como. El navegador de proyectos. Y no son los únicos. Paneles. Hay más paneles. ¿Cómo activamos los paneles? Por ejemplo. Podemos presionar la tecla. Control 1. Tecla control 1. Cierro. La tecla PP. O sea. Dos veces P. Como puedes observar. He visto. Dos combinaciones. Control 1. Control 1. Tecla PP. Navegador de proyectos. Que es el Project Browser. Sería bacán. Si fuera. PB. No existe. Por ejemplo. NP. Navegador de proyectos. NP. No existe. El navegador de proyectos. No tiene un atajo. ¿Qué hacemos. Cuando la herramienta. Que queremos llamar. No tiene atajo. En el caso. De los paneles. Se puede acceder fácilmente. Vamos a darle. Clic derecho. Sobre una. Área de trabajo vacía. Vamos a buscar. Aquí. Al último. Donde dice. Imagino. Que dice paneles. Browser. Está en inglés. Ahorita lo voy a cambiar. En español. Browser. En la parte última. Y tenemos acá. Varios paneles. Tenemos el Project Browser. Dice. Arquitecto. Perdón. Gracias. Los navegadores. Aquí. Ya. Navegadores. Tenemos para navegar. El Project Browser. Tenemos el navegador. De sistemas. Que es. Lo que es. Para sanitaria. Para otros sistemas. Tenemos. El MEP. Fabrication. Part. Y el Modeler. Podemos activar aquí. Nuestro Project Browser. Hacemos clic. Y se activa el Project Browser. Podemos cerrar. Clic derecho. Navegadores. Project Browser. Clic derecho. Propiedades. Quito propiedades. Clic derecho. Propiedades. Ya está. Así. Activamos. Y hay más maneras todavía. Hay muchas más maneras de poder activar. Te voy a mostrar uno más. Para que te quedes ahí. Estoy emocionado. De que hay muchas formas de atacar a un problema. Vamos a la ficha. Por ejemplo. View. Vista. Y vamos a la última. Última zona. A la derecha. Aquí. A la derecha. Y vamos a encontrar. User Interface. Vamos a hacer clic aquí. Y vamos a encontrar. Todas las cosas que están ocultas. A nivel de navegadores. Propiedades. Sistemas. Barras. Mira. Hasta el cubo está acá. Los que tengan un check. Significa que están activos. Si le quitas el check. Lo desactivas. Activo el check. Activo. Ya sabes cómo. Activar o desactivar. Tu navegador de proyectos. Y tu. Panel de propiedades. Ahora vamos a ver. Cómo lo podemos organizar. Yo he visto. En muchos usuarios. Que lo ordenan. Como puedan. Acomodarse. O sea. Nadie te dice. Que lo que yo te diga. Va a ser lo mejor. Tú tienes que adaptarte. Y ver cuál es la manera correcta. Que te facilita a ti. Para mí. Me facilita. Tener mi panel a la izquierda. El. Propiedades. Y el panel. De navegador de proyectos. A la derecha. Porque así. Tengo un control. Mis ojos giran a izquierda. A derecha. Y tengo un control. Pero hay otros usuarios. Que dicen. Que. Le consume pantalla. O sea. Le reduce su pantalla. A esto. O sea. Si vemos acá. Todo este blanco. Es nuestra pantalla. Y este panel. Ocupa un espacio. Y como ocupa un espacio. Aquí un panel. Aquí otro panel. Le está reduciendo su pantalla. Ellos quieren que su pantalla. Sea lo más grande posible. Pero. Como te digo. En mi caso. Yo ya me acostumbré. A trabajar. Con el panel. De propiedades a la izquierda. Y. El browser. A la derecha. Esto se puede ampliar. Si te acercas al borde. Del panel. Puedes ampliar así. O también reducirlo. Pero va a tener un límite. Claro. Si. Vemos. Que eso es lo máximo. Que puede reducirse. Esto también. Tiene un tope. Es lo máximo. Que se puede achicar. Estos paneles. Son flotantes. Tú puedes arrastrar encima. De propiedades. De su título. Y se suelta. Arrastras. Y sueltas. Tú podrías colocar. El navegador. De proyectos. A la izquierda. Anclarlo. A la parte de la izquierda. Y como se hace esto. Cuando tú arrastres. Del título. Y te acerques. A la arista. O el borde. De la pantalla izquierda. Va a aparecer. Como una especie. De sombreado. A ver. Por aquí. No me. No me está apareciendo. Ahí apareció algo. Mira. Ven. Un sombreado azul. Pero el de la izquierda. No me aparece. Ustedes prueben. No sé por qué. No me está apareciendo. Ya. Vamos a probar. El de la derecha. Tampoco me aparece. El de la derecha. Solo me aparece. El de arriba. Ustedes. Arrastran a la izquierda. Y a ver si aparece. No me quiere aparecer. Abajo también. Abajo. Ahí está. Como yo tengo dos monitores. Se va de largo. O sea. Quiere ir acá. Acá ya se fue. Se va de largo. Y no se ancla. Prueben. Pegándose a la izquierda. Y se va a anclar acá. Luego también lo que puedes hacer. Es poner un navegador encima de otro. Y hay personas que lo tienen así. Así tal cual. Y dicen que ahorran espacio. No tienen más área de trabajo. Tienen acá su navegador. Y acá tienen sus propiedades. Pero para mí. Me incomoda. No. No lo veo. Muy productivo. Puedes sacar el panel. Arrastrando nuevamente hacia afuera. También puedes colocarlo en la parte inferior. Solo un panel. Y con un tab. De propiedades. Y un tab. De browser. Cambias. Y solo tendrías un panel. Lo voy a sacar. Y ya tengo aquí. Mis dos paneles. Voy a ver si en el Revit 2023. Me permite. Colocar mi panel. A ver. No. No me permite. Pero en su caso. Si le va a permitir. Ahí está. Apareció. Acá vamos a ver. Ponerlo. Ahí está. Más o menos debajo. Vamos a ponernos debajo de este tab. Esta pestañita. Mira debajito. Clic. Y ya está. Nos arrastramos aquí. Clic. Y ya está. Tenemos el panel de propiedades a la izquierda. Y el navegador de proyectos a la derecha. Así lo vamos a trabajar en el curso. Al menos el docente lo va a trabajar así. Pero ya sabes que tú lo puedes poner aquí abajo. Mezclar los dos. Puede ser flotante. Es indiferente. Ya es como te acomodo esto. No hay una verdad absoluta en eso. Luego tenemos nuestra área de trabajo. Y nuestra pestaña de archivos. Esto de acá nos va a decir. Qué vista exactamente está abierta. Dónde te ubicas. Aquí, por ejemplo, en Revit 2023, igual. Está. Tenemos acá una pestaña. Esta vista se llama Parking Area. En el caso de Revit 2024, se llama Cover. G00 Cover. Vamos a cambiar de vista. ¿Cómo cambiamos de vista? Vamos a irnos aquí al navegador de proyectos. Y vamos a encontrar acá un montón de nombres que están ordenando todo el proyecto. Todo esto. Podemos maximizar con el símbolo más, menos minimizar. Cuando hacemos clic, se amplía todo lo que tiene. Si yo quiero cambiar de vista, o abrir una vista, voy a escoger aquí. Por ejemplo, quiero abrir la vista 3D, o una vista de planos. Vamos a buscar en Floor Plants Working. Y tengo un montón aquí. Voy a buscar, por ejemplo, el que dice Room L1 Block 35. Doble clic. Al hacer doble clic, se ha abierto una nueva vista. Nuevamente, me voy al navegador de proyectos. Quiero abrir una vista. Por ejemplo, maximizo este símbolo de acá. Y quiero entrar, por ejemplo, Planta Furniture Layout. Y abro la vista de planta, de mobiliario. Quiero abrir la vista de terreno. Doble clic en Site. Y se abre mi vista de terreno. Y así podemos abrir muchas vistas. Voy a abrir varias vistas. Así de random. Tú abre las vistas random. Estudio Solar. Voy a abrir, por ejemplo, Elevaciones. Va a demorar un poquito, pero está cargando. Voy a Elevaciones. Elevación Norte. Todas las vistas que yo abra se van a sumar aquí en esta pestaña. Voy a abrir, adrede, las mayor pestañas posible para mostrarte algo. Quiero que veas qué sucede. Vista Sur. Un corte del edificio. Un transversal. Otro corte. Una vista de detalle, tal vez. Tú puedes abrir en el 23. Todas las vistas que tú quieras. Tienes acá un montón de vistas. Ábrelas. Podemos observar aquí. Que a medida que abrimos, abrimos, vistas, abrimos y abrimos. Esto se va a llenar. No es recomendable abrir un montón de vistas. Porque eso consume recursos. Pero va a llegar a un punto donde tú vas a abrir tantas vistas, tantas vistas, que a medida que abres, tú vas a decir, pero, ¿dónde está la vista que yo hace un momento abrí? Porque van desapareciendo porque tiene un tope. Mira, acá dice, empieza en tipo de puerta. Pasó a planos de parqueo. Elevación Sur. Pero tú tenías otros planos abiertos anteriormente. En este caso, si nos acercamos al lado derecho, vamos a encontrar como una especie de flechita hacia abajo que nos va a permitir mostrar todas las vistas abiertas. Tú puedes cambiar de ventana a través de este botoncito. Puedes cambiar acá. Por ejemplo, la primera de acá. Puedes cambiar a cover. Puedes cambiar a estudio solar. Y así sucesivamente. Puedes cerrar haciendo clic en la X de la vista y se cierra la vista. Si yo quiero cambiar de vista, hago clic encima del nombre de la vista. Quiero cerrar, X. Quiero cambiar de vista. Hago clic, X. Arquitecto, ¿y no hay una manera de cerrar todas las vistas y quedarme con la vista que quiero? Claro. Aquí arriba, en la parte superior de la barra de acceso rápido, hay un botón que se llama cerrar ventanas inactivas. Es como varias ventanitas y una X. O también en la ficha View, Grupo Windows, herramienta cerrar inactivos o ventanas inactivas. Al hacer clic aquí, se cierran todas las ventanas que no están activas. Activa se refiere a la que está abierta, a la que estás viendo. Listo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro por ahora? ¿Todo claro por ahora? Bien, todo claro, ¿no? Ya salimos de nuestro panel de propiedades. Sabemos que podemos cambiar de vista en cualquier momento en nuestro navegador. Encontramos varias cosas aquí. Si ves que está demasiado desplegado, simplemente puedes minimizar, minimizar y minimizar. Adelante, Stephanie. Sí, arquitecto. Pasa que, por ejemplo, le estoy siguiendo la secuencia, ¿no? Solo que, como estoy en español, algunas cosas todavía me confunden. Sí, no sé si usted podría cambiar su entanto a español o de repente la mayoría lo tienen en inglés. No, está bien. Para no confundirlo. Ya, está bien. Ahorita lo cambio. Ya. Muy bien. Vamos a cambiar el idioma de una vez aprovechando también la sugerencia de su compañera. Sí, lo iba a cambiar a español. Vamos a cerrar esto. Cierro. ¿Cómo podemos cambiar de idioma fácilmente en un programa de Revit? En AutoCAD teníamos que instalar un, como que, un pequeño paquete de idiomas, ¿no? Para poder convertirlo en español. En el caso de Revit no es obligatorio. Ya está incorporado. ¿Qué dice el profesor? ¿Cómo se cambia el nombre propiedades? Ahí te vamos a entrar al panel. El panel no se cambia, tiene su propio nombre por defecto propiedades. Properties. Estaba mencionando de que el programa de Revit nos permite cambiar el idioma fácilmente. Ahora, si tú me preguntas aprender español o inglés, es indiferente. Antes sí se exigía que sea inglés, ¿no? Yo incluso recomiendo a mis alumnos en AutoCAD que aprendan inglés. Pero, ¿saben qué pasa? Que el atajo en Revit, tanto en español como en inglés, es lo mismo. Así que no hay problema. En cambio, en AutoCAD tenías que poner un guión abajo o un elemento adicional para que el atajo de español entienda el inglés. Y era un poco complicado. Así que no hay problema en el tema del idioma en el caso de Revit. Si tú dominas español, o sea, tú eres experto dominando español, y en la empresa trabajan en inglés, tú no te haces falta. Sabes que vas a entrar a tu trabajo y sabes que no. Yo lo cambio. Clic derecho. Propiedades. Y aquí en propiedades vas a encontrar la primera pestañita que dice destino. Esta de acá. Y lo único que vas a hacer es buscar lo que dice aquí el último, language, de lenguaje. Y acá dice un término de español, si tuvieras español. Y si tuvieras en inglés, dice enú. O incluso he visto otro término en inglés, pero el enú es el más comercial. Enú. Vamos a cambiar este término de acá y lo vamos a poner ESP. Si tú quieres probar el inglés un momento, ponle enú. Solo los últimos tres. Las tres palabritas últimas. Después del lenguaje, espacio, y pones el abreviado de inglés, enú. En español, ESP. Le damos a aplicar y te dice que tu revist ya no sirve. Mentira. Dice que dale continuar nomás. Aceptar. Eso es todo. Ese es todo el súper trabajo que vas a hacer para cambiar el idioma. Si le damos doble clic. Esperemos que cargue aquí. Estefania, cuidado con tu micrófono. Está activo. Está activo. A ver, cambien el idioma, por favor. Y a mí me comenta. Mira mi pantalla. Ahora dice español, mira. Colaborar, vista, gestionar, complementos. Ya está. Lo voy a dejar en español. Pero ya saben que lo pueden cambiar en cualquier momento. Así que no tengas miedo. En una oficina está en inglés y te sale. No puede ser. Está en inglés. No. No pasa nada. Tú cambia el español. Tú cámbialo. ¿Quién te va a decir que no lo cambies? Yo cuántas veces he entrado a mi trabajo y he visto que está en español y a veces lo cambio en inglés. Y a veces lo he visto en inglés y lo cambio en español. No, no es necesario. Como te digo, es como mejor te acostumbres. No es obligatorio. Para el curso lo vamos a ir en español. Pero tú ya por intuición sabes qué herramienta es, ves el icono, ya te ubica. No hay complicaciones. Así que no pasa nada. Sigue en inglés. Si lo tuyo es en inglés, sigue. Sigue con el inglés. Pero no hay diferencia. Los atajos, igualito. En español y en inglés funcionan. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Consultas, dudas, críticas, murmuraciones. Entonces vamos a abrir. Vamos a abrir nuestro archivo de muestra nuevamente. Seguimos con la interfase. Bien, se está abriendo ya. Vamos a dejarlo quedar. Mientras tanto pasamos al 23. Igualito es. La misma cosa. Bien, habíamos visto el panel de propiedades, navegador de proyectos. Vimos que aquí se están almacenando, se están organizando nuestro navegador que contienen vistas. Vemos acá que dice planos de planta. Esto organiza lo que son los planos o la planimetría. En este caso, cuando dice planos de planta, se refiere a arquitectura. Cuando dice estructos plan, se refiere a estructuras. Como esta es una plantilla arquitectónica, no vemos estructuras. O sea, no está acá estructuras. Vemos acá planos de techo. En el caso de Revit, los planos de techo se refiere a los falsos techos. Ok, falsos techos, no los de los aligerada. Tenemos vistas 3D que nos almacenan las vistas, en este caso alzado, secciones. Arquitecto, una pregunta. Y cada vez que hago un proyecto, siempre se va a ver todas estas vistas cargadas y todos estos renders, detalles y todo lo que está acá, las tablas. No. No porque esto de acá es un archivo, es un proyecto de muestra. Y han trabajado ciertas vistas, han trabajado ciertas elevaciones, ciertas secciones, detalles, vistas 3D, animaciones. Todo esto lo ha creado la persona que elaboró este proyecto. Pero cuando empiezas una plantilla de cero, probablemente tengas lo mínimo posible, porque no lo has creado. Voy a mostrarte ahora lo que hablaba al inicio. En esta vista, como es una vista de lámina, seguramente no están todas las herramientas activas. Pero si cambia una vista de planta, por ejemplo, plano de estudio Live Quark, se activan todas las herramientas. Entonces, dependiendo de la vista, habrá herramientas que se activen o se desactiven. Por ejemplo, tengo una vista de planta aquí. Automáticamente la herramienta de niveles está desactivo. No está activo. ¿Por qué? Porque es imposible crear alturas en plantas. Y con ese principio, dependiendo de tu vista, seguramente habrá algunas cosas que no se van a poder crear en esa vista. Pero sabes que puedes cambiar de vista y seguramente en otra vista sí estará activa. Voy a, por ejemplo, a una vista de alzado. En la vista de alzado, quiero que notes este botón de nivel que estaba desactivo. Se va a poner de color negro. No va a estar gris. Ya está activo. Mucho cuidado. Porque te puedes, te puede dar un choque y decir, ¿qué pasó? ¿Por qué está desactivo? Si acá el arquitecto dijo que picaba acá y hacía una habitación. Acá picaba acá y separador. Y ahora no puedo hacer la separación. ¿Por qué? Porque tiene que estar en la vista correcta. Seguramente habitación no la podemos hacer en elevaciones. Pero qué tal si cambio de vista, ¿no? De repente, a ver, secciones. ¿Qué pasa si cambio a secciones? A ver, ¿estar activo? ¿No estar activo? Mira, secciones. Solo aparece etiquetar habitación. Y si voy a planta. Vemos que están activos todos los botones. Mucho depende de eso. No te vayas a olvidar. Bien, voy a continuar con esto. Ya vimos los paneles. Properties, navegador de proyectos. Tenemos nuestra área de trabajo, que está en el centro. Luego tenemos en la parte inferior, tenemos una barra. Tenemos la barra, por ejemplo, la barra de estado. La barra de estado, que está aquí abajo, nos va a permitir dar consejos. Mira, si yo me acerco a un elemento, por aquí, por ejemplo, te da como información. Dependiendo del objeto, te ayuda. Me acerco y dice, mira acá en la imagen. Dice, imagen raster, llamada tal, tal, tal. Aquí, te dice, vista, ventana gráfica, no tiene título. Acá, lámina. Es un cuadro de rotulación de cierta característica. Es una barra de estado que te da consejos. Al igual que las herramientas, en esta zona inferior, dependiendo de la vista que te encuentres. Sobre todo, en láminas y las vistas tradicionales. Otra vista, si yo cambio, por ejemplo, a planos de planta. Vemos que en la parte inferior aparecieron otras herramientas. Estas son las herramientas de estilos visuales, las que controlan la visibilidad y el comportamiento de cómo se ve el objeto aquí. Tenemos varios elementos. Por ahora, quédate con esto. Vamos a volver y explicar detalladamente algunos de ellos. Luego tenemos acá el botón para crear subproyectos. Esto de acá tiene que ver con el trabajo colaborativo. En el Revit 2023 también lo tiene. Aquí está, mira. Subproyectos. Luego tenemos acá el botón para opciones de diseño. Luego tenemos en la parte derecha las restricciones de selección. Esto lo vamos a ver en unos momentos para ver cómo seleccionamos y cómo nos perjudica esta zona si no la entendemos. Eso también lo tiene Revit 2023. Aquí. Pero vamos por partes. Vamos por aquí nuevamente. Ya hemos explicado esta zona. Vimos que acá hay la barra de estado. Da consejos. Hay otra barra que se llama barra de opciones. Pero esta barra solo te va a aparecer cuando tengas una herramienta activa. Por ejemplo, si yo activo muro, mira, hago clic en muro, automáticamente en la parte superior va a salir una barra. Esta es la barra de opciones. Es una barra que nos da propiedades de acuerdo al elemento que uno escoja. Son propiedades que nos dicen cómo vamos a crear ese objeto, con qué característica, con qué restricciones o qué elementos nos ayuda a crear esta herramienta. Para salir, voy a aplicar modificar o escape. Pero recuerda, esa barra de opciones solo saldrá cuando tengas una herramienta activa. Cualquier herramienta. Arquitecto, ¿y saldrán las mismas opciones? No. Mucho depende de la herramienta. Si yo escojo montante, por ejemplo, mira, no me sale nada. Si escojo, por ejemplo, escalera, no me sale nada. Bueno, acá me salió, vean, ahí está. Entonces, mucho depende de la herramienta que escojas. Bajamos aquí esta barra de estilos visuales y vamos a encontrar aquí que tenemos la escala. Si hago clic aquí, yo puedo cambiar la escala. Vemos acá que podemos poner 6 pulgadas igual a 1. Una pulgada. Podemos cambiar esta escala. Hacer clic aquí. No me permite. Cambien de escala, por favor. En Revit 2023 también inténtenlo. Y alguien me dice, ¿por qué no puedo cambiar de escala? A ver, ¿alguien me puede ayudar? Alguien que se le ocurra. ¿Por qué no puedo cambiar de escala? Sobre todo los que ya manejan Revit. Nadie, nadie nos puede apoyar y decir, arquitecto, mire, lo que estás pidiendo es esto. Adelante, Ronald, a ver. ¿Es porque no estoy en el plano de planta? Porque no estoy en el plano de planta. Pero estoy acá en el plano de planta, mira. Estoy en el plano de planta, planta. L1. ¿No dice? ¿Fruplan no es? ¿Fruplan? ¿Qué está bien? ¿Fruplan? ¿Fruplan? Es un plano de planta. O sea, estoy en el plano de planta. Otras sugerencias. Está bien, Ronald. Muy bien. Gracias. Lo importante es entender. Ya hemos descartado que no es por la vista de planta, porque estoy en planta. Basta que me aparezca el botón de escala. Sé que lo puedo cambiar, porque está aquí. Pero creo que está bloqueado, ¿no? Está como que bloqueadito. Veo grisáceo, me parece. No sé, mi ojo ven que estuviera un poco gris, opaco. No está en negro absoluto. Acá Yamelin lo dice por las unidades. O sea, porque acá están en pies y pulgadas. Por eso. A ver. ¿Alguien ha podido cambiar su escala? ¿Alguien de ahí? ¿Del grupo? Y qué bueno que ha pasado esto. Qué bueno que ha pasado esto para poder explicarle un punto que a muchos se les va. Porque en Revit 2023 creo que no tiene esa restricción. Mira. Mira en Revit 2023. Hago clic. Uno en 200. Dice, cambió la escala uno en 200. Acá José dice, en 2023 sí lo puedo cambiar normalmente. No pasa nada. Dice. Ya. Aquí lo cambia, mira. Uno en 100. Mira cómo cambia. Uno en 10. Cambió la escala. Automáticamente. ¿Por qué en el 2024 no sucede eso? O sea, no me lograron la escala. El tema de las unidades tiene que ver que este proyecto es un proyecto en ciertas unidades en inglés, pies, pulgadas. Pero eso no nos restringe a cambiar la escala. Puedo cambiar la escala. No sé qué significa esta escala, pero puedo cambiar la escala. Debería cambiar la escala. Sin importar. Lo que sucede es de que esto, cuando está desactivado, y no solamente esto. También puede ser esto de acá. Mira. Están desactivados. Opciones que acá estaban controladas manualmente están desactivadas. Porque si vamos al 2023. Y voy a una vista. Mira acá cómo todos los botones están activos. Mira. Cómo están activos todos. ¿Por qué en el 2024 no? Lo que pasa es que como este es un archivo complejo. Ya es un nivel avanzado que se ha trabajado. Que se llama plantillas de vista. En este caso. Este proyecto. Ya tiene una plantilla de vista. Las plantillas de vista. Se utilizan mucho para optimizar. Los proyectos. Arquitecto. Pero no le entiendo. ¿Qué es una plantilla de vista? Usted me dice optimizar proyectos. ¿Pero de qué manera? Por ejemplo. Vamos a asumir de que este es un. Un plano que has trabajado. Tú le has puesto acá un colorcito. Le has puesto un espesor de línea. Le has puesto un. Por ejemplo. Un tipo de. De gráfico especial. Una sombrita. Que se yo. Ya. Está como que. Super pulido. Así tiene que ser el plano. Le has puesto un sólido al muro. Pero. ¿Qué sucede cuando tengo 50 planos? 50 planos. Como tú dominas Revit. Dices. Un momento. Mis 49 planos. Es lo mismo. Van a tener que tener color. De relleno. Mis movileros serán azul. Mis inodoros serán rojos. Y voy a repetir esto. Para los 49 planos. ¿Cuándo voy a acabar? Entonces para eso. Se crean plantillas de vista. Que es un término avanzado. Solo lo estoy mencionando. Esa plantilla te permite. A entrar a otra planta. Por ejemplo. Doble clic acá. Planta 2. Y decirle. Asígnale una plantilla. Para que se parezca. El acabado. A la planta 1. Igualito. Si le pusiste el muro de relleno rojo. Que también sea rojo. Pero ya no te vas a matar. Poniendo color rojo. Mueble azul. No. Ya lo configuraste acá. Y tienes que asignarlo. Con una plantilla. Esta plantilla. Se asigna aquí. Mira. En el lado izquierdo. Cuando tú veas. Algo que tú. Como ni siquiera puedes navegar. Incluso está bloqueado. A veces pasa que bloquea hasta la vista. Cuando tú veas algo raro. Y acá dice. Plantilla de vista. Y tenga un nombre. Tú automáticamente. Te das cuenta. De que alguien le ha puesto una plantilla. Y no puedes hacer nada. Entonces. ¿Qué hay que hacer. Para quitar la plantilla. Simplemente. Picamos a cámara. Donde dice. Plantilla de planta. Y le decimos. Ninguno. Cuando le ponemos. Ninguno. Automáticamente. Se convierte. Todo esto. A manual. Quedará. La configuración última. No quiere decir. Que ya no va a ser rojo. Sino que quedará como rojo. Pero ya puedes cambiar nuevamente. A verde. A azul. A marrón. Lo que tú quieras. Mira acá. La lista de plantillas que tiene. Tiene plantilla. Para planos de topografía. Terreno. De repente. Puso el jardín verdecito. Los árboles. Con una tonalidad pastel. Ya configuró. El arquitecto. La. La representación gráfica. Sobre todo esto. Contra el tema gráfico. Escala. Espesor. De línea. Colores. Niveles de detalle. Todo esto controla. Si no quieres que controle. Le pones ninguno. Y ya está. Con una vez que te aseguras. Que dice ninguno. Ahora mira. Mira como las escalas. Se convirtieron. Un poco negrito. Están más negritos. Le damos acá. Una pulgada. Veinte. Y se cambia. Ya está. Y así lo puedes solucionar. Acá igual voy a repetir el proceso. Y le voy a quitar. La plantilla. Ninguno. Ahora sí. Puedo cambiar de escala. Ahí está. Como no sé qué significa esa escala. Seguramente es gigante. Luego nivel de detalle. El nivel de detalle. Es para ver. El modelo. Cuál es su nivel de detalle. Que tiene al momento de haber sido construido. Uno puede ponerle detalles. Por ejemplo. A un muro con capas. Un muro de drywall. Que tiene varias capas. Un muro de ladrillo. Con su terrajeo. Tiene capas. Puedes ponerlo. Por ejemplo. En una puerta. Vamos acá. A poner ejemplos. Aquí vamos a poner ejemplos. A ver. Estamos hablando del nivel de detalle. Nivel de detalle. ¿Qué implica nivel de detalle. Dentro del Revit. Vamos a poner un caso. A ver. Digamos que tenemos una puerta. ¿Qué tal si yo te digo. Que este es un nivel de detalle bajo. Nuevamente la puerta. Y esta puerta. Tiene su marco. Se nota su marco. Listo. Este es un nivel medio. Tengo la misma puerta. La misma puerta. Tiene su marco. Tiene acá su marquito. Pero además tiene. Su perilla. Tiene su rejilla de ventilación. Tiene una ventana en la parte superior. Y es más. Todavía tiene. Lo que es. El. La abertura de la puerta. La abertura. Digamos. Pa, 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 pa. Pin, 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 pin. Pin, 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 pin. El barrio de la puerta. Hacia adentro. Entonces tiene todo esto. El nivel de detalle de cualquier elemento no significa de que un modelo tiene menos cosas que otra. Este nivel bajo tiene marco. Este nivel bajo tiene marco. Este nivel medio también tiene marco. Y te hablo un marco modelado en 3D. Y este también tiene marco. Todo modelado en su 3D. También tiene su perilla o manija. También lo tiene. En 3D. Acá también lo tiene. Perilla. Acá también. Tiene rejilla. También tiene rejilla. También. Tiene lo mismo. Tiene su rejilla. ¿Qué más? Ventanas arriba. Ventanas. Ventanas superiores. Ventanas superiores. Igual acá. Ventanas superiores. ¿Qué más tiene? Tiene la proyección del barrido. Proyección del barrido. Proyección del barrido. Y así sucesivamente. Proyección del barrido. Pero arquitecto. Entonces. No entiendo la diferencia. Usted me habla de bajo. Medio. Alto. Es lo que se puede mostrar en el modelo. El modelo es único. Tiene todo. Está completo. Está modelado en 3D. Pero tú. Como modelador. Tú como profesional. Le dices. ¿Qué cosa quieres que se vea. O no se vea en el modelo? ¿Quién define el nivel de detalle? El que lo modela. El modelador. Define. El modelador. Define el nivel de detalle. ¿Ya? Él es el que define. El nivel. De detalle. O sea. Tú eres. El que define. ¿Cuál es el nivel de detalle? Arquitecto. Entonces. ¿Para qué existe el nivel de detalle? Bajo. Medio. Alto. Lo que sucede. Es de que. Un modelo. A nivel de detalle. No puede funcionar. En todos los planos. Por ejemplo. Si tú quieres hacer una ventana. O perdón. Un plano de elevaciones. A ver. Voy a preguntar al público. A ver si están atentos. O están durmiendo. Vamos a poner aquí. Caso 1. Escala 1 en 500. Caso 2. Escala 1 en 2. 1 en 100. Y escala. Caso 3. 1 en 25. Mi pregunta va a ser puntual. El nivel de detalle de una puerta. Para una elevación. Esto va a ser elevaciones. Ojo. Lámina de elevaciones. Elevaciones. Mi pregunta puntual. ¿Estaría bien. Si yo. Armo mis láminas. De puras elevaciones. Con estas puertas. En 1 en 500. En este nivel. ¿Qué dice el público? ¿Sí? Escribe. Sí, arquitecto. Estaría perfecto. O no, arquitecto. ¿Pero por qué no? Si la puerta está. Está bonita. Está todo bien. ¿Por qué no debería hacerlo? Argue se veía muy cargado. Se vería cargado. ¿No? Como una. Númeramente. En gráfico. Sería un manchón. O sea. Esos detalles. Van a hacer que tu puerta. Tenga manchas. Por. El ancho de la plumilla. Que tenga la perilla. La rejilla. Y. Va a ser un desastre. Tu puerta. A nivel gráfico. Para empezar. Luego. Por criterio de arquitectura. Sabemos que no nos corresponde. A ese nivel de detalle. Mandar. En esa elevación. ¿No? No. No es congruente. Es por eso que tú tienes la facilidad de decir. Cuando armes tus elevaciones. Decirle. Bueno. En este caso. Las puertas irán. Con niveles de talle bajo. Uno en 500. Que se vea así. A lo mucho. Y de repente. Un puntito. ¿No? De repente. Solamente. Como para la perilla. Es depende. Cómo lo has modelado. De repente. Sí. La perilla. Sí se vea así. Pero más de esto. No lo veo necesario. Nivel medio. De repente. Uno en cien. Porque la fachada es gigante. ¿No? Y de repente. También la perilla. Como para que se entienda. Que es la puerta. Uno en cien. Pero cuando ya vamos. A un detalle. De uno en veinticinco. Aquí se tiene que notar todo. ¿No? Bien acotadito. La perilla. Las puertitas. Todo bien detalle. Incluso uno en cincuenta. Ya se puede apreciar también. Pero. ¿Quién define este criterio? Lo defines tú. Tú lo defines. Preguntas. Dudas. Consultas. A nivel de detalle. Todavía no está claro. A ver. Vamos a mostrar un ejemplo. Aquí. Vamos a activar aquí. Una elevación. A ver. No sé si está acá. Aquí. Por ejemplo. Aquí hay una ventana. Unas ventanas. Nuevamente disculpe por el sonido. Si se filtra. Ya les expliqué. Que hay cosas que no podemos controlar. Vemos acá una ventana. Y voy a cambiar aquí abajo. El nivel de detalle. Tengo acá. Nivel bajo. Vemos acá. Que no se hace nada. Nivel de detalle medio. No vemos nada. No vemos nada. Nivel de detalle alto. No vemos nada. Arquitecto. Me ha mentido. El nivel de detalle no hace nada. Es que depende de cómo lo ha modelado. Yo no te puedo asegurar. De que está bien o está mal. Vamos por acá. Por aquí. A ver. Vamos por acá. Y voy a cambiar. Bajo. Nivel de detalle. Medio. Nivel de detalle alto. No hay diferencia. Voy a probar acá. A ver. Nivel de detalle bajo. Nivel medio. Notamos aquí. En el muro. Los niveles de detalle. Bajo. Vemos acá. El nivel de detalle bajo. Cambiamos acá. Nivel alto. Y vemos cómo las capas de los muros. Se pueden apreciar. Pero eso mucho depende del muro. Cómo ha sido construido. Igual del mobiliario o puerta. El que define el nivel de detalle. Es el que lo modela. Cambio acá. A nivel medio. No se ve ninguna diferencia. Nivel. El nivel de detalle. Bajo. Voy a poner unas puertas y ventanas. Para que vean esto. ¿Veis? 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 estoy haciendo el ejemplo para que vean los niveles bajo medio mira medio alto vieron la diferencia el detalle está como modelaron la puerta en los ejemplos no había yo tuve que insertar una puerta y esa puerta dependiendo cómo ha sido modelada se ve el nivel de detalle bajo medio o alto eso lo defines tú quédate con que tú puedes cambiar el nivel de detalle de un modelo de un muro de una puerta de cualquier elemento que tú hayas construido pero todo sigue siendo 3d ojo todo está completo tiene todo tiene perilla tiene maneja tiene todo ok preguntas consultas bien estamos aquí ahora en en lo que es el botón de estilo visual esto nos va a permitir ver el proyecto con un estilo visual por ejemplo alámbrico que todo es maya podemos ver con líneas ocultas podemos ver con sombreado con una especie de color sombra podemos cambiar a colores coherentes es una variedad de colores luego texturas en el caso de texturas esto es nuevo de revit 2024 nos permite tener la textura del material del material en el revit 2023 el estilo visual no tiene texturas solo tiene realista realista es un preview de cómo se vería el render pero obviamente no vamos a trabajar un momento listo un alerta de defensa civil seguro va a ver algo estaba mencionando de que acá las texturas se puede visualizar se puede visualizar en el revit 2024 las texturas pero tampoco trabajas con esto no porque se consume recursos pues que se ve la textura y todo se consume recursos de repente cuando tengas armado una lámina y quieres hacer un plano esquemático como para un laminado un laminado podrías poner la textura y podrías tener la lámina todo bonita con sus texturitas pero eso lo haces al final si yo cambio una vista 3d puedo ir a la casita mira acá la casita y puedo jugar con el estilo visual estructura alámbrica para poder navegar fácilmente cuando está en alámbrico es más sencillo puedo cambiar línea oculta también un ligero pero un poco pesado a diferencia del alámbrico pero todavía sigue siendo ligero colores coherentes texturas con texturas puedo ver más o menos cómo quedaría mi fachada con la textura seguramente va a demorar una consulta lo que pasa es que cuando usted activó las texturas para ver el tipo de estructura alámbrica y todo lo demás por ejemplo a mí no me aparece ninguno digamos activo igual con los niveles de detalle ¿no? y no usted colocó ya está desactivado sí ya está bien vamos a solucionarlo ahorita alguien del público me puede ayudar ¿qué deberíamos hacer cuando está bloqueado todas estas opciones de visibilidad aquí? la escala el nivel de detalle estilo visual valeria nos dice que debemos desactivar la plantilla y ponerlo a ninguno recuerda eso recuerda eso cuando tú tengas restringido los controles de los estilos visuales aquí aquí en el lado izquierdo busca un apartado que se llama plantilla de vista y seguramente si tiene un nombre diferente a ninguno es porque le han colocado una plantilla hacemos clic y acá buscamos la opción ninguno a aceptar aprueba eso y me confirmas sí ya me aparece arquitecta bien todo claro por ahora ¿no? no hay ninguna consulta bien entonces ya salimos de aquí del estilo visual y que nos toca ver vamos a plantear porque el 3D está un poco pesado voy a quitar al ámbrico un rato ya estamos nuevamente en una planta ya vimos nivel de detalle escala el estilo visual tenemos acá el sol el camino del sol este botón lo vamos a dejar por ahora sin usar esto lo vamos a ver cuando hagamos el estudio solar ahí te voy a enseñar el tema del sol la sombra simplemente es un botón que activa sombras y desactiva sombras no hay ningún misterio luego tenemos acá la opción no recortar vista y recortar vista como otra región de recorte aquí hace referencia a eso voy a abrir una lámina nueva diferente esta de acá por ejemplo la lámina L3 funciona en todas las láminas podemos usarla también aquí en Revit 2023 en una lámina cualquiera aquí tiene plantilla de vista le voy a quitar la plantilla ninguno solo para poder activar las opciones de esta zona que implica la opción no recortar vista y mostrar región de recorte ya vamos a activar este botón que dice mostrar región de recorte vemos aquí cuando activé la opción mostrar de región de recorte esto indica que me muestra como una especie de cuadrado este cuadrado entre comillas es como si fuera un límite en AutoCAD es un límite que te va a decir mira hasta aquí yo te puedo mostrar los elementos que tú construyas no implica que no construyas o modeles algo fuera de límite lo puedes hacer pero el detalle es que yo no te lo voy a mostrar yo no te voy a mostrar lo que tú construyas fuera de límite pero existe en el proyecto si existe no entiendo arquitecto lo que quiero decir es que si tú modelas un muro dentro del límite lo ves pero si tú modelas un muro fuera de límite no lo vas a ver no lo ves no lo vas a ver no aquí si vas a ver pero existe en el proyecto vamos a poner un ejemplo voy a seleccionar haciendo clic aquí y vamos a ver que esta opción de acá nos va a permitir vamos a seleccionar aquí vamos a poner tamaño de recorte y podemos modificar acá el recorte también podemos picar aquí a ver aquí está desactivado lo que es no recortar ocultar región de recorte tenemos solo tamaño de recorte vamos a cambiar acá lo que está está en pulgadas y pies y me confunde vamos a cambiar las unidades de una vez comando un vamos acá a longitud y le ponemos metros decimales dos y se cambian las unidades selecciono tamaño de recorte y acá está 819 milímetros esta vista vamos a ponerle por ejemplo 500 aplicar no me deja a ver 1200 aplicar no me deja está como que bloqueado este límite este botón de acá te activa y desactiva el límite plantea ninguno no tiene plantilla a ver acá falta una opción en el 2023 si lo tiene a ver vamos a ver acá mostrar recorte acá este botón mostrar recorte hacemos clic y vemos que tiene unos grips estos grips lo podemos arrastrar y recortar manualmente en el 2024 seguramente ese botón tiene una falla porque no lo veo ustedes tienen en su Revit ese botón un un circulito en el 2024 así como el 2023 este botoncito de acá este nos permite ampliar reducir la región de recorte en el 2024 no sé por qué no está esa opción voy a chequear esa parte lo que significa lo que hace ese botoncito es recoger de manera manual lo que es el límite por ejemplo si yo construyo acá un muro arquitectónico aquí me dice ningún elemento creado es visible en la plana porque no está no se ve pero si yo amplio su región ahí está el muro para eso sirve lo que es este límite una vez que tú configuras el límite lo apagas con este foquito ya no se ve es un plano de recorte con este botoncito lo apagas y acá no sé en el 2024 por qué no está ese puntito cuando quiero cambiar acá manualmente no lo cambia vamos a abrir un nuevo proyecto vacío un ratito vamos a mostrar el proyecto vacío ya que esto de acá yo no sé cómo lo han creado qué restricciones le han puesto vamos a ver aquí mostrar región de recorte aquí está vamos a abrir todos un archivo nuevo solo para jugar con esta opción vamos a sacar archivo nuevo proyecto escogemos plantilla arquitectónica listo nuevo un archivo nuevo y acá está sin tipo de plantilla ni nada mostramos la región de recorte hacemos clic y con esto podemos reducir a ver hagan eso por favor para que jueguen con esa herramienta sobre todo los que tienen Revit Oble 24 4 a ver voy a abrir un nuevo proyecto voy a la pestaña de archivo nuevo proyecto me sale esta ventana que me va a decir qué plantilla voy a escoger esto vamos a volver a entrar en unos momentos para explicar detalladamente todas estas opciones solo quiero para mostrar el ejemplo de recorte utilizar la plantilla arquitectónica nada más solo escoge esto le hace aceptar por ahora ahorita vamos a llegar allá a ver poco a poco estamos entrando se abre el proyecto nuevo y aquí abajo vamos a encontrar el botón que se llama mostrar región de recorte y se muestra tu recorte ese límite que va a mostrar el dibujo todo lo que está afuera no lo va a mostrar al seleccionar nos aparece este botoncito este tienes un nombre como se llama esto este pinzamiento o grip lo arrastramos podemos ampliar reducir y una vez que terminemos apagamos el foquito y no se ve nada prendemos el foquito y se ve para eso sirve voy a mostrar voy a mostrarles en el Revit 2023 ok ya que en el Revit 2023 ya hay una arquitectura hecha pero es fácil de seguir en el 2024 sino como que no hay una arquitectura ahí no lo puedo hacer ahí acá lo voy a hacer activo este botón de acá selecciono tengo la opción editar recorte y tamaño de recorte editar recorte si hago clic aquí me va a permitir poder editar la forma de este límite yo puedo seleccionar y eliminar todo puedo dibujar por ejemplo una forma extraña como líneas clic clic termino y se hace este recorte selecciono le digo restablecer recorte y vuelve su estado rectangular nuevamente puedo seleccionar este recorte tengo dos opciones editar recorte que es editarlo de manera manual me aparece una línea de color magenta indica el contorno el cual va a ser el corte selecciono lo suprimo luego dibujo nuevamente quisiera hacer un recorte solamente esta zona de acá tiene que ser una entidad cerrada termino y ya está selecciono nuevamente y le digo editar recorte puedo dibujar una forma extraña pero tiene que estar cerrada restablecer recorte y ya está también manualmente con su pinzamiento puedo estirar acá y así tamaño de recorte te permite hacerlo de manera manual por ejemplo le voy a poner la medida de un A1 840 por 594 aceptar ese sería un rectángulo como un A1 pero puedes usarlo manualmente también no hay diferencia luego vemos que tenemos un botón a la izquierda que habla de no recortar vista ese botón de no recortar vista lo que te está diciendo es perfecto tú le has hecho el recorte ya has recortado como tú quieras lo has recortado en estrella en la forma de tu arquitectura lo has hecho como una máscara pero yo tengo la opción aquí de decirle que no active el recorte o active el recorte por ejemplo voy a editar recorte voy a dibujar una figura algo así y por aquí voy a dibujar un muro no te preocupes todavía en dibujar muros solo quiero que veas la idea solo la idea por favor no no te compliques con el muro solo quiero ver la herramienta para qué sirve he dibujado acá muros varios muros pero no lo puedo ver si yo pico el botón foquito lo único que hace es ocultar mi recorte la línea del recorte pero el botón que está a la izquierda del foquito de recorte lo que hace es decirle que respete o no respete ese recorte le digo no recortar vista y automáticamente se ve todo no está recortado o sea es como que ahora sí infinito puedo dibujar por acá un muro o sea ya no respeta es infinito pero si le digo recórtalo se va a quedar con el último corte que has hecho activo la línea de recorte y puedo seleccionar y modificar mi recorte editar recorte o también le puedo decir restablecer recorte y empezar a modificar de acuerdo a lo que yo necesite para eso sirve tu línea de recorte lo voy a apagar foquito y ya está luego tenemos ocultar aislar elementos temporalmente vamos a ver cómo funciona esto todavía no les he enseñado cómo navegar aquí así que con la ruedita por ahora con el scroll puedes presionar aquí el botón del centro y panear y con la ruedita acércate estoy yendo por aquí y luego subiré acá a navegación y aquí es donde te voy a enseñar cómo navegar aquí acabo acá y subo por acá tengo un área por ejemplo acá yo selecciono por ejemplo el elevador y acá tengo el foquito que me va a permitir tener ciertas opciones aislar categoría ocultar categoría aislar elemento ocultar elementos arquitecto y qué es lo que hace ese botón que ha presionado lo único que va a hacer es ocultar los elementos de manera temporal no para siempre qué significa temporal que si tú cierras tu archivo de Revit lo abres mañana mañana va a estar abierto todo cuando lo abras cada vez que abras nuevamente Revit se va a mostrar todos los elementos ocultos que estaban temporalmente porque solamente fue temporal si yo selecciono el foquito acá estos dos lentecitos vemos que me muestra aislar categoría la categoría es por ejemplo si yo selecciono una puerta acá tenemos que es una categoría de puertas si yo selecciono por ejemplo la este de acá este símbolo me dice que es una etiqueta de muro si yo selecciono la escalera me dice que es una categoría de escaleras qué implica la categoría cuando estamos con esta herramienta indica de que si tú escoges una puerta toda la categoría de puerta va a ser afectado por esta herramienta categoría aislar categoría le damos clic automáticamente aísla y me quedo con todas las puertas de esa categoría me desanimé y con los lentecitos y le digo restablecer o aislar o ocultar y todos los elementos vuelven a aparecer nuevamente por ejemplo los muros selecciono este muro voy al foquito y le digo aislar categoría y todo lo que son muros se quedan ahí arquitecto y para qué sirve esto no lo sé tal vez quieras acotar acotar de manera tranquila tus planos no se van a ver porque están ocultos las categorías de anotaciones o de repente ya no quieres acotar pero quieres mover mover un poquito a la izquierda de manera libre quieres aumentar más muros te sirve para eso para no tener muchas cosas y trabajar arquitecto y usted cómo se da cuenta que está en un modo temporal oculto me doy cuenta porque el contorno de la ventana de trabajo se encuentra de color celeste celeste si yo termino el proceso y le digo restablecer ese color va a desaparecer a ver jueguen con esa opción por favor arquitecto bueno el contorno no sale rojo y viste temporalmente también a ver tu contorno te sale rojo el contorno rojo sale cuando tú quieres decirle mostrar elementos ocultos ves rojo en este foco el que parece un foco solito se pone de color rojo eso te muestra los colores los elementos ocultos que vamos a entrar en un momento ahí no está etiquetado como aislar ocultar temporalmente ya ahí sale rojo sí a ver compártelo tu pantalla a ver por favor un momento apunta la pantalla listo sí 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 se ve tal vez porque está en el modo pero es que es raro está como que se han alterado sus colores ya ya pero está bien no importa pero ahí te dice arriba aislar ocultar temporalmente es lo importante que diga eso voy a compartir mi pantalla otra vez ya tal vez sea por el tema a ver vamos a ver si es por el tema el juego está comenzando vista archivo un ratito solo para probar los colores nada más cuando está en el modo oscuro se pone color rojo modo oscuro pero cuando esté en el modo normal será celeste que es el tradicional es un tema ya de configuración por el color vamos a dejarlo en claro vamos a entrar a estas opciones no se preocupen estamos avanzando por partes en el Revit 2023 es lo mismo tiene los lentecitos y se restablece es igual alguien tiene problemas con el Revit 2023 a ver aquí está aquí preguntas dudas Milagros Mendoza dice que no todo está claro ya todo está claro pasamos por aquí seguimos con este ocultar temporalmente lentecitos dice ocultar categoría es aislar significa que tú seleccionas un elemento y ese elemento se va a mantener en la ventana lo aíslas y lo demás se oculta ocultar significa que lo va ocultar y todo lo demás se va a quedar si yo pongo ocultar categoría esto indica que todos los muros de categoría muro se van a ocultar y todo lo demás se queda los muros se ocultaron lentecitos restablecer nuevamente vamos a seleccionar primero selecciona el elemento vamos a seleccionar puerta vamos a seleccionar lentecitos aislar elemento aislar elemento significa que vas a aislar solamente ese elemento seleccionado vamos a aislar significa que todo lo demás se va a ocultar menos la puerta esa puerta nada más las demás puertas se van a ocultar me quedé con esta puerta solo el elemento restablecer nuevamente selecciono ocultar temporalmente le pongo ocultar elemento ocultar elemento significa que solamente este elemento seleccionado se va a ocultar lo demás se mantiene visible y ya está nuevamente lentecito le dices restablecer y todo lo demás se va a mostrar vamos a mostrarte algunas teclas ya vamos a poner acá a ver de repente te ayuda vamos a poner acá h h va a ser ocultar temporalmente vamos a usar ese comando que hace ese comando si yo selecciono la puerta y presiono h h oculta el elemento temporalmente vamos a ocultar restablecer vamos a ponerle acá elemento hh ocultar elemento vamos a ver otro a ver por ejemplo hr hr a ver vamos a ver qué pasa con hr hr no hizo nada vamos a ocultar la puerta hh y hasta ocultó la puerta hr desocultó la puerta nuevamente hh ocultar elemento hr me permite el hr lo que me va a permitir es como que aparezcan los elementos ocultos temporalmente puedes usar este comando aparece aparece elementos ocultos temporalmente ocultos temporalmente podrías usar este comando también h h h podría ser aislar elemento temporalmente estamos hablando de temporalmente vamos a presionar a ver primero el objeto la escalera h h hr ya está arquitecto y puedo seleccionar más de uno claro selecciona acá control 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 h y ya está hr y ya está bien no me sé el comando de ocultar categoría no lo he buscado pero debe haber seguramente más comandos si no simplemente por lentecito y acá le das ahora vamos a ver lo que está al costado que significa mostrar elementos ocultos vamos a hacer clic aquí por defecto al menos en la pantalla de entorno blanco es de color rojo tanto en Revit 23 como 24 tal vez en el color oscuro cambie su color pero lo que no va a cambiar es acá arriba mostrar elementos ocultos por defecto todo lo que está en rojo indica de que existe en el proyecto pero está oculto pero oculto de manera permanente indica de que si usted abre mañana su Revit esto va a estar oculto nunca lo vas a ver nunca hasta que tú lo desocultes manualmente para eso sirve este botón te indica que elementos están ocultos de manera definitiva por ejemplo a ver vamos a ver aquí que está oculto vamos a ver si puedo seleccionar esto este es un grupo la topografía que es más notoria a ver acá está la topografía vinculado le doy clic derecho pero vamos a seleccionar clic derecho mostrar en vista y está como que bloqueado está vinculado quiero ver que tiene esta vista plantilla ninguno nuevamente voy a presionar aquí mostrar selecciono el modelo vinculado vamos acá el foquito a ver no está oculto no es un elemento que ha sido ocultado sino está vinculado ya entonces vamos a ver otra manera tenemos que ver otra manera vamos a ocultar la escalera selecciono la escalera clic derecho ocultar en vista elemento selecciono clic derecho ocultar en vista elemento tú no sabes que aquí hay una escalera caracol pero si presionas el foquito aquí se va a poner de color rojo este elemento si tú lo seleccionas aquí arriba te aparece la opción mostrar elemento esto lo activa mostrar seleccionas esto la baranda mostrar elemento y apagas el foquito para eso sirve por ejemplo quiero ocultar la escalera quiero que no se vea acá la escalera tampoco la baranda a ver selecciono la baranda clic derecho ocultar elemento en vista selecciono clic derecho ocultar vista elemento elemento selecciono la escalera clic derecho ocultar vista elemento clic derecho ocultar vista elemento por más que abras tu Revit mañana esto siempre va a estar oculto tú no vas a saber si es que han hecho una escalera acá si tú presionas el foquito vas a ver de un color medio rojizo y te vas a acercar ahí y decir acá está la escalera esto está oculto selecciono mostrar elemento la baranda a ver la baranda por acá mostrar elemento selecciono acá le digo mostrar elemento ya está este de acá ya está ya está y le das un poquito nuevamente y vas a ver tu escalera activa otra vez para eso sirve esto luego esto de acá no lo vamos a dejar así no lo tocamos vamos ahora a lo que es la navegación tenemos la barra de navegación aquí tenemos esta rueda de navegación si hacemos clic podemos hacer un paneo si hacemos clic en zoom podemos ampliar encuadre que es el paneo o zoom si quieres usar la tecla sería presiona el scroll el botón central en el medio suelta arrastra el botón central suelta mantén presionado el botón central mueve tu cursor sin soltar luego acércate con la ruedita hacia adelante gira la ruedita hacia adelante y gira la ruedita hacia atrás en el entorno 3D también funciona vamos a cambiar estilo visual sombreado tenemos acá nuestra rueda de navegación pero esta es en 3D tenemos acá el zoom tenemos el orbitar que nos permite orbitar como hacer la rotación de la vista tenemos el paneo el encuadre y el rebobinar que te manda a un a un anterior a una a un paneo anterior o una vista anterior que has navegado o rotado lo puedes hacer también con el mouse o el teclado por ejemplo puedo usar o el mouse sobre todo puedo presionar el botón central y hago mi paneo la ruedita acerco y alejo puedo orbitar puedo acercarme alejarme con el mouse puedes usar tu rueda o el o el teclado o el mouse acá te permite hacer un zoom ajustar a ventana si tú quieres orbitar en el centro de un objeto de preferencia selecciona el objeto por ejemplo esta cúpula o este techo de acá selecciono vamos a seleccionar esta cúpula de acá o el techo aquí creo que está seleccionado la personita esta personita voy a orbitar está orbitando en función de la de la personita función de la personita debe seleccionar primero el elemento y luego orbitas a ver juega con eso todavía unos minutos para que juegues navegando orbitando a ver acá dice Laura que podía repetir los comandos cuál comando Laura de cuál arquitecto una consulta buenos días cómo se hace para orbitar pero con algún teclado ya mira para orbitar con tu mouse y tu teclado vas a presionar la tecla shift y luego el botón central del mouse no sueltas el shift y orbita con el botón central una chip y de ahí sueltas cuando ya terminaste ok gracias a ver acá dice los comandos para aislar los elementos ya era el comando hh hr y hh seleccionas un elemento por ejemplo esta mesa selecciona muchas cosas ya ahí hh oculta temporalmente el objeto seleccionado y luego hr te devuelve todos los objetos ocultos temporalmente el h i lo que hace es aislar el elemento seleccionado temporalmente h i se ocultan todos los elementos y te quedas con el objeto seleccionado pero temporalmente hr y aparecen todos acá dice y si quisiera tener una vista interior una vista interior como un corte una vista 3d algo así ya si se puede hacer si se puede hacer tener una un corte una vista interior para eso tenemos que aprender herramientas de 3d pero te voy a mostrar así rápidamente solo para tus ojos como para que veas que se puede hacer vamos a seleccionar y acá tengo una parte foquito donde está foquito poquito poquito acá está a ver donde está mi foquito caja de sección foquito y acá tiene que estar una caja con esta cajita de sección puedo entrar a lo que es una vista en 3d el interior se puede hacer una vista interior como un corte un corte fugado para que veas como está por dentro y puedas navegar ahí ya no te preocupes eso lo vamos a ver ya cuando veamos herramienta de 3d lo vamos a ver pausadamente detalladamente pero buena pregunta se puede hacer solo ahorita estamos viendo el tema de interfase por ahora como navegar como movernos conocer las herramientas y así vamos a avanzar poco a poco hasta aquí alguien tiene alguna pregunta algo que no ha quedado claro nadie ninguna pregunta ya ya vimos la barra de control de vistas que estaba aquí ya la hemos visto en su mayor profundidad hemos visto lo que es el panel de navegación o la barra de navegación luego vamos a ver ahora lo que son las configuraciones del programa que debemos saber como cultura general por ejemplo si vamos a la pestaña de archivo tenemos una un botón que se llama opciones en esta ventana vamos a controlar las configuraciones del programa las configuraciones del proyecto vamos a ver algunas de ellas que son las más importantes por ejemplo tenemos acá general general lo que nos indica son opciones generales del programa por ejemplo notificaciones intervalo de recordatorio para guardar 30 minutos que indica esto a diferencia de autocad autocad te permitía guardar automáticamente cierto tiempo tu archivo pero en el caso de Revit no existe esta opción o sea no hay una opción de guardar automático dentro de Revit si tú trabajas media hora y no guardaste pierdes todo lo que has trabajado porque no existe esa opción lo que existe es una notificación que te dice te hago recordar por si acaso cada media hora cada una hora o sin recordatorios o cada 15 minutos que va a pasar si pones 15 minutos pasado de aquí a 15 minutos va a aparecer una ventana en el medio y te va a decir si deseas guardar el archivo te está recordando nada más pero no está guardando solo te recuerda te notifica así que mucho cuidado siempre acostúmbrate en Revit a guardar cada rato porque no guarda automáticamente intervalo de recordatorio para guardar 15 minutos esto es relacionado al proyecto pero así también tiene un recordatorio cuando trabajas con el archivo central cuando trabajas en la nube o cuando trabajas en red te dice que también te hago acordar para que guardes tu archivo si quieres cada 15 minutos yo creo que es mejor que lo pongas lo mínimo para que si pierdes por lo menos sea 15 minutos de trabajo que te haga acordar pero ya por inercia acostúmbrate a guardar luego acá puedes poner el nombre de usuario de tu computadora o el que va a usar esto es importante cuando trabajas de manera colaborativa ya que va a aparecer cuando estés trabajando el nombre del usuario quien ha intervenido quien ha tocado ese muro o sea son las pruebas que te dice que él ha sido el usuario que ha alterado el proyecto si no usas un nombre puedes usar tu cuenta inicia sesión y acá te va a aparecer tu usuario de Autodesk luego aparece acá una opción que dice eliminación de archivos diario si el número si el número de archivos diarios es superior a 10 que va a pasar la acción requerida va a ser eliminar diariamente más de 10 días o sea automáticamente cuando tengas muchos archivos de Revit mayores a 10 va a eliminar esos archivos pasados 10 días pero arquitecto y puedo ponerle un día puedes ponerle acá lo que tú quieras dos días como mínimo acá también dos días que esté en tu disco ponle dos dos pasado si el número de archivos diario es superior a dos o sea tienes este archivo dos veces ¿qué va a pasar? pasados los dos días lo va a borrar el tercero el cuarto archivo vamos a la siguiente pestaña interfase de usuario en interfase de usuario vamos a ver lo más importante para no marearte vamos a ver lo que es teclas de acceso rápido que es importante vamos a personalizar aquí en esta ventana vamos a encontrar todos los atajos que tiene mi proyecto o mi programa de Revit están todos los atajos que son asignados te has dado cuenta voy a darle a aceptar te has dado cuenta que cuando yo pico aquí la casita de 3D tengo que picar el icono para irme a 3D pico la casita me voy a 3D pero no hay un comando para eso pero que tal yo quiero poner el comando 3D que puedo irme a archivo opciones y es más en vez de irme a opciones también quisiera que archivo opciones sea un atajo por ejemplo así como AutoCAD OP si presiono OP OP me voy a opciones vamos a ver eso opciones y busco aquí interfase de usuario personalizar y busco opciones opciones por ejemplo buscamos opciones opciones menú de aplicación acá opciones menú de aplicación yo le voy a poner el atajo aquí abajo donde dice nuevas teclas OP y le digo asignar luego voy a buscar vista 3D acá dice Vista 3D por defecto selecciono y acá le pongo 3D asignar le doy a aceptar aceptar se supone que yo he asignado dos nuevos comandos a ciertas herramientas que tal si presiono OP OP apareció mi ventana o mi menú de opciones ya no tengo que ir acá archivo opciones sino simplemente presiono OP ya está quiero irme a la casita 3D hago clic y me voy a la vista 3D mira acá está el mensaje pasado 15 minutos deseas guardar o no guardar si no quieres hacer nada le das la X o puedes opzar guardar y la opción que te salga estoy en 3D pero para entrar a 3D he tenido que picar la casita pero como ya le asigné un comando que tal si presiono 3D ahí está presione la tecla 3D y así y así sucesivamente usted puede agregar los atajos que crea conveniente te voy a dar un par de minutos para que le puedas asignar un atajo juega con esa opción a ver aquí un pedido dice puede volver a repetir por favor cómo crear los atajos claro vamos a irnos a la ficha archivo botón opciones que es el último y vamos a irnos a la pestaña de interfase de usuario dentro de esta pestaña vamos a buscar la opción que se llama teclas de acceso rápido vamos a personalizar y en personalizar vamos a escribir acá la herramienta que deseamos asignar un atajo por ejemplo me gustaría agregar un atajo navegador de proyectos o sea navegador de proyectos en español sería navegador proyectos NP tal vez navegador proyectos vamos a ver si no está ocupado voy a escribir navegador de proyectos y acá le pongo NP asignar si no te sale error es porque está libre ese atajo le haz aceptar aceptar y con la tecla NP activo y desactivo mi navegador de proyectos y así cualquier herramienta podrías agregar tu atajo ya ¿cómo vas? ¿cómo van? ¿alguien tuvo algún problema? ¿alguna duda en su asignación de atajos? preguntas dudas curiosidad referente a ese punto ok me dicen que en 2023 también igual es igual acá archivo opciones interfase de usuario personalizar y lo mismo acá vistas vista 3D estamos en Revit 2023 escojo esto y le digo 3D asignar aceptar aceptar cuando presiono la tecla 3D me sale esto igual como se dan cuenta es lo mismo tanto en 2024 en ciertas cosas es lo mismo va a haber cosas que si no va a tener pero la mayoría si lo tiene ¿alguien más tiene problemas dudas consultas? vamos a continuar con la otra opción a ver estamos aquí en el panel de opciones estamos en interfase de usuario y vimos lo más importante que era la tecla de acceso rápido vimos cómo agregar un atajo si usted se desanima y quiere quitar el atajo simplemente seleccione la herramienta y aquí donde está el atajo hace clic y aparece el botón eliminar una herramienta puede contener más de un atajo por ejemplo propiedades tiene PP CTRL 1 VP tiene varios atajos seleccionas el atajo y le puedes dar el botón eliminar vamos a las opciones de doble clic personalizar esta opción de doble clic es muy importante que la conozcas porque es lo primero que se comete como error de los usuarios que recién empiezan ¿qué ocurre? cuando uno está trabajando por ejemplo en un proyecto cualquiera por ejemplo la escalera acá estoy en la escalera o la baranda incluso la baranda sin darme cuenta yo hago doble clic y automáticamente estoy en otro modo estoy en el modo boceto no me he dado cuenta pero he picado y estoy en un modo boceto ya no puedo ir a arquitectura porque todo está bloqueado no puedo ir a estructura porque está bloqueado tengo que volver a la pestaña boceto de camino y cancelar la opción ¿por qué? porque yo no quería ir a boceto el modo boceto es un modo de edición es un modo para poder corregir algo del modelado doy X y termino esa opción no debería estar activo de manera automática porque incomoda si seleccionas algo y le das doble clic por ejemplo este inodoro vamos a ver si está en grupo o la puerta la puerta doble clic sin querer ahora me abre una familia estoy editando la familia y esto es un poco incómodo cuando tú manejas Revit te das cuenta que esto no lo querías no querías entrar acá este es otro archivo se llama singleflush.rfa esto no es lo que querías y esto sucede porque está configurado de tal manera de que abra el editor el modo boceto y el editor de familia para eso vamos a decirle que no haga eso vamos a opciones doble clic opciones de doble clic cada vez que des doble clic cuando hagas doble clic sobre una familia que vas a hacer nada no haga nada no hacer nada cuando hagas doble clic sobre elementos que trabajan con boceto vas a editarlo no que no haga nada cuando vas a editar escaleras doble clic tampoco cuando vas a editar grupos tampoco montajes tampoco eso nada más sobre todo los que te van a editar no hacer nada no hacer nada no hacer nada y no hacer nada le das a aceptar aceptar cuando yo le doy doble clic a la puerta no va a pasar nada doble clic doble clic doble clic mil veces doble clic no va a pasar nada porque ya desactivé esa opción es muy importante desactivar esa opción para trabajar porque si no va a ser un lío volver a esa ventana ni siquiera vas a entender cómo salir de la ventana vamos a continuar vamos a opciones interfase de usuario y vamos a colores en el caso vamos acá vamos a hablar de Revit 2023 y 2024 en el caso de 2024 si tiene una opción que se llama tema activo de la interfase puedes cambiarlo a claro a oscuro o incluso usar el de sistema o sea tu Windows que tenga el color de tu Windows vamos a usar oscuro para ver la prueba con eso lo cambiamos todo el interfase todo el tema de Revit a oscuro esto es opcional el que desea cambiarlo a oscuro lo puede cambiar a oscuro yo lo voy a dejar en blanco porque ya con los años me acostumbró al blanco y me parece mejor esto hubiera sido interesante hace muchos años pero ya la gente se acostumbraba al blanco como deben salir los planos se distingue mejor tal cual como va a salir el plano vamos al Revit 2023 archivo opciones vamos a gráficos en el caso de Revit 2023 a lo mucho en colores podrás cambiar el fondo de la pantalla de acá del área de trabajo vas acá en blanco y le puedes poner un negro a aceptar pero solo esta parte será negro y todo lo demás será blanco puedes cambiar el fondo de cualquier color que tú quieras puedes cambiarlo en rojo si quieres y todo será rojo como no te digo solamente el área de trabajo el 2024 si tiene la opción de poner toda la interfase de color oscuro vamos a colores ya vimos como se puede cambiar los colores vamos a gráficos gráficos lo dejas todo igual gráficos tiene que ver con la tarjeta de video esto de acá lo ha separado Revit Revit tiene colores y en 2023 tiene colores y gráficos en el mismo sitio en el 24 lo ha separado pero es lo mismo está junto luego lo demás lo dejas igual todo lo demás lo dejas igual todito solo lo vamos a preocupar aquí en ubicación de archivos esta pestaña de acá si la que vamos a ver con mucho entendimiento esta pestaña de acá y toda esta zona de acá esta es la parte crítica ok esta es la parte crítica pero para poder entender esto primero vamos a cerrar todo vamos a cerrar cerramos todo cierra 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 todo y vamos a empezar de cero antes de entrar a las opciones de archivos de ubicación de archivos todos deben estar en su pantalla de inicio ya sea Revit 2023 o 2024 todos por favor todos tienen su pantalla de inicio vamos a hacer clic donde dice modelos decirle nuevo modelo y acá dice proyecto nuevo recuerdan hace un momento que yo dije proyecto proyecto porque esto de acá lo han dejado proyecto nuevo y acá dice modelos porque no lo dejan acá proyectos pero antiguamente era proyecto proyecto tenemos acá esta ventana esta ventana que está acá es la ventana que te va a permitir escoger una plantilla para crear un proyecto dice acá archivo de plantilla si hacemos clic aquí vamos a encontrar una lista una lista de plantillas esto va a depender de cómo instalaste tu Revit mucho depende incluso hay personas que no han instalado correctamente y solamente aparece ninguno todos confirmen por favor si tienen plantillas acá por defecto o no tienen ninguna plantilla o tienen más plantillas si tienen plantillas si hay plantillas perfecto todos tenemos plantillas José Luis dice solo tengo dos en el caso del 23 si hay pero pocos vamos al 2023 nuevo en el 2023 tengo plantilla de construcción arquitectónica estructural mecánica sistema eléctrico y fontanería pero como les digo no se preocupen porque eso mucho depende de cómo se ha instalado Revit así que no pasa nada igual tenemos que aprender si no tuviéramos plantillas qué vamos a hacer volvemos aquí aquí en este desplegable nos va a mostrar todas las plantillas que tenga este programa de Revit todas las plantillas que tenga no necesariamente deben ser las que están aquí pueden ser otras pero todas las plantillas deberían estar aquí para poder escogerlas tenemos plantilla de construcción que sería una plantilla de como de coordinación donde puedes utilizarla para meter estructuras arquitectura sanitaria eléctrica todo todo en uno tenemos plantilla arquitectónica que es para arquitectos para todo lo que es arquitectura tenemos estructural para los ingenieros estructurales las plantillas lo que único que contienen son ciertas configuraciones y ciertos elementos y familias que ya están cargadas en esa plantilla tienen configuraciones de vista por ejemplo si yo cargo una plantilla estructural seguramente en esa plantilla ya tenga cargado acero tenga cargado muros de estructuras si yo cargo una plantilla de arquitectura no voy a tener acero cargado porque no me corresponde esa plantilla igual si yo cargo una plantilla arquitectónica yo no voy a tener tuberías instaladas en la plantilla arquitectónica seguramente cuando voy acá a fontanería tenga tuberías instaladas en esa plantilla esto no te limita de que tú puedas utilizar alguna plantilla o ninguno porque todo es cargable tú puedes cargar tuberías en una arquitectura tú puedes cargar columnas en estructuras lo que pasa es que tienes que cargarla manualmente esto se ha creado como para limitar y decir lo que necesita un arquitecto de manera básica todo lo demás lo puedes agregar a una plantilla las plantillas son retroalimentables con los años con la experiencia tú le vas a meter más cosas más familias más detalles etcétera la vas alimentando para que crezca tu plantilla un punto importante aquí cuando vas a crear una plantilla o un proyecto estás creando un proyecto tienes que escoger siempre esta opción esta opción es la correcta esta opción no la uses nunca porque es confusa es una opción para crear una plantilla de proyecto yo te voy a enseñar cómo crear una plantilla de otra manera más rápido y no te confundas y esto siempre queda aquí porque si tú usas esta opción esta opción estás creando una plantilla y vamos a aprovechar este este ejemplo de archivos como pretexto para entender los archivos que tiene Revit vamos a ver los archivos que tiene Revit acá para que se entienda a ver vamos a poner aquí Revit dentro de Revit dentro de Revit ¿qué cosa hay? tenemos archivos de proyecto y archivos de familia pero dentro de proyectos tenemos otros dos archivos y dentro de familia tenemos otros dos archivos la extensión del proyecto en sí o sea del proyecto en sí proyecto y plantilla tenemos acá la familia y la plantilla plantilla el proyecto tiene su extensión .rvt así como AutoCAD tenía .dbg tiene .rvt estos son los archivos nativos de Revit .rvt no te olvides así como Excel tiene .xls Revit tiene .rvt la plantilla tiene otro tipo de archivo .rte .rte .rfa y su plantilla tiene otro otro tipo de extensión .rft 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 y como te dije cuando quieras hacer un proyecto no uses como tipo de plantilla de proyecto eso no lo uses siempre usa proyecto nuevo una vez entendido los tipos de archivos que hay en Revit vamos a aclarar acá algo la versión de Revit la versión de Revit es una versión única si trabajas en 2023 solamente se puede abrir 2023 para arriba si yo trabajo un proyecto en Revit 2023 solamente lo puedo abrir con un programa de Revit 2023 para arriba si yo trabajo en un programa Revit 2024 solamente podré abrir de 2024 para arriba ¿qué significa esto? que yo puedo trabajar con Revit 2024 Revit 2025 Revit 2026 y así sucesivamente todo esto pueden abrir este archivo pero si de lo contrario tú tienes un proyecto un proyecto en Revit la versión de Revit 2024 y lo quieres abrir en un Revit 2022 a abrir lo quieres abrir en este Revit no vas a poder lamentablemente no se puede abrir un proyecto en una versión inferior no existe la opción para bajar la versión no existe cuando salió Revit 2024 fue gracioso porque la primera vez que salió salió un meme y todo el mundo estaba marqueteando el meme con la ventana de propiedades de Revit de guardar archivos y decía en su lista decía Revit 2019 2020 y en 2024 o sea te parecía la opción bajarle versión todo el mundo había publicado en los memes eso pero era un chiste simplemente como para que se emocione la gente que el nuevo Revit 2024 podía cambiar la versión pero eso no se puede o alguien que ha usado Revit 2024 puede cambiar la versión de repente si no han cambiado alguien de ustedes puede cambiar la versión de Revit a una inferior en el Revit que se encuentre ninguno ya vamos a continuar vamos a escoger por ejemplo la plantilla arquitectónica y le damos aceptar puedo irme a la vista 3D y todo lo que hemos visto acá anteriormente navegación el cubo también puedes arrastrar y navegar acá en el cubo puedes irte a la vista derecha a la casita para ir por defecto a la vista vista frontal vista de planta puedes girar la orientación casita de nuevo el cubo te sirve para navegar la casita para ir a la vista por defecto en 3D mira el cubo puedes rotar la vista en 3D cierro la vista 3D y ya está voy a cerrar el proyecto cerrar el proyecto y nuevamente le doy nuevo voy a escoger una plantilla de estructuras a aceptar quiero que observes aquí a la derecha que tiene acá planos estructurales vista 3D y alzado cuando pico nuevo proyecto y cambio a la plantilla arquitectónica y abro el proyecto nuevo proyecto vamos a ver que tenemos vistas de planta vista de falso techo esto es un proyecto de estructuras por eso está con estructuras arquitectura tiene otro tipo de plantas voy a cerrar todo nuevamente vamos al botón de inicio archivo opciones vamos a la opción de ubicación de archivos todas esas opciones de plantillas que te han salido hacen referencia a esta zona de acá yo puedo seleccionar uno y con el botón menos eliminarlo 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 eliminar eliminar aceptar no puedo eliminar la última me pide por lo menos una plantilla aunque sea ninguna o sea opción ninguna plantilla pero algo aquí aceptar cuando voy al botón archivo nuevo proyecto voy a esta ventana voy al triángulo desplegable y solo me aparece la plantilla de construcción porque he eliminado todas las plantillas esa opción que hemos visto aquí en ubicación de archivos nos permite configurar la ruta de plantillas vamos a agregar una plantilla vamos al botón más vamos a buscar la carpeta mi pc c program data autodesk buscamos la versión de Revit que tengamos buscamos temple de plantillas buscamos la plantilla por ejemplo español y tenemos todas estas plantillas nuevamente vamos a agregar una plantilla desde cero he eliminado todas las plantillas así que no se preocupen el que no tiene símbolo más vamos a mi pc disco c carpeta program data carpeta carpeta autodesk buscamos la versión de Revit en este caso Revit 2024 carpeta temple o plantillas que plantilla quiero la español y acá está la lista de todas las plantillas todos ahí por favor los aquí vamos a subir la caja segur la la A ver, acá dice Milagro Mendoza, si podría repetir. Mira, vamos aquí al botón Más, Mi PC, C, Mi PC, Disco C, Program Data, luego Autodesk y luego el Revit que tengas instalado. Luego vamos a Temple y luego la versión de Español y aquí debe estar todo. A las 11.40 vamos a tomar un break para volver a las 12.00. Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, no le sale, no entiende. La última, la última parte, o sea, cómo acceder a la ruta, me imagino. A ver, vamos a repetir la ruta. Vamos a repetir la ruta. La ruta es primero ir a tu disco C. Luego, tu disco C, vas a Program Data. Estamos aquí, botón Más, lo primero es al disco C. Ya, disco C, ya está, C, luego Program Data. Program Data, luego vamos aquí y escribimos para que quede claro aquí, Autodesk. Acá ponemos Autodesk. Entramos Autodesk y luego buscamos, acá lo voy a poner como la versión de Revit que tengas. Acá puede ser Revit 23 o puede ser Revit 24 o puede ser Revit 22, la que tú tengas, cualquier versión. Una vez que ingresas a la carpeta de tu versión de Revit, vas a buscar la que es la opción de Plantillas o Temples, no, Plantillas acá. Temples y luego buscas la opción de Español, Spanish. Aquí, Spanish. Aquí, Spanish. Listo, aquí. Gracias. Todos estamos aquí, en esta ventana. Dice, creo que tengo mal instalado mi Revit. ¿Qué Revit tienes, Milagros Mendoza? 2023, profe, mi temple sale vacío, tengo 2023. Va, ok. Ya está bien. Qué bueno que me comenten que tengan estos problemas para buscar una solución. Vamos a abrir nuestro navegador de proyectos, o perdón, internet. Tu navegador de internet. Ya, y vamos a buscar aquí en, en tu cualquier navegador de internet, ya. Aquí creo que es el Edge, pero tú pon cualquier navegador. Google, internet, Flore, Firefox, Tor, lo que tú quieras. Y aquí lo que vas a hacer, es escribir, contenido, Revit, y la versión de Revit que tengas. 2023, por ejemplo. Aquí hay otra pregunta. A mí no me aparecía Program Data, es un archivo oculto, claro. La pregunta es, tanto Mendoza como Portabrazo han llegado a la carpeta, pero está vacía, ¿verdad? O sea, sí llegaron a la ruta, pero no hay las plantillas. No hay diferencia el disco D, es donde se ha instalado tu programa. El Program Data no me aparece tampoco, dice. El Program Data es una carpeta oculta, miren. Ustedes vayan aquí a su disco, donde está su carpeta C, en el explorador de Windows. Y acá en la pestaña Vista, hay un botón que se llama Ocultar elementos. Elementos ocultos, tú puedes ocultarlo o desocultarlo. Mejor, activa los elementos que no estén ocultos. Dale un check, juega con este botón y te va a aparecer la carpeta Program Data. Eso es para los que tienen problemas con la carpeta Program Data. Para los que no pueden instalar su plantilla, buscan contenido en su explorador de Internet. Y acá busca simplemente lo que te sale primero, contenido Revit 2023. Si fuera 2024, buscas 2024, contenido 2024. Y aquí están tus plantillas para que solamente lo des doble clic y se descompriman. Anda descargando eso mientras volvemos en el receso. 20 minutos. Vas a descargar los que quieran descargar, los que ya tienen no es necesario. Vamos a buscar el que diga español. Vamos a buscar acá. Contenido ruso. Si sabes ruso, instálate el ruso. Contenido español. Instálate este de acá. Instálate este de acá también. Instálate este también. Estos tres, instálate. Simplemente haces clic en este botoncito. Acá. Clic. Se descarga. Doble clic. No necesitas cerrar Revit. Clic. Clic. Descargas. Y listo. Bien. Vamos a, mientras que están descargando esto y lo instalan, los que no tengan, vamos a darnos un break de 20 minutos y volvemos a las 12. Si alguien no tiene dudas hasta aquí, antes de retirarnos, para el break, ¿no? Vuelvo y llamamos lista. Ninguna consulta, ¿verdad? Ya. Entonces volvemos. Relájense, tomes un café, caminen y volvemos en 20 minutos. Gracias. 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 Gracias.